Hola a todos los amantes de las novelas ligeras. Soy SQ Novelas Ligeras, les traigo una nueva recomendación que estoy seguro que les encantará. Pero antes de empezar, me gustaría pedirles su apoyo con un me gusta, compartiendo este vídeo o suscribiéndose a mi canal para que no se pierdan ninguna de mis recomendaciones. Y, si quieren apoyar aún más el canal, también pueden hacer una donación a través de Paypal. Sin más preámbulos, Studiam bajó al primer piso de la sede de Scravenger para encontrar al departamento de finanzas para recibir las 7 monedas de oro. Las 7 monedas de oro valían 10 años de ahorros de una familia común y corriente que vivía en un distrito residencial. Incluso Jura, que tenía un trabajo bien remunerado, recibía un total de sólo 5 o 6 monedas de plata como salario mensual. Una moneda de oro equivalía a 10.000 dólares de la moneda de la época antigua. Pero en aquella época el salario de la clase media era muy bajo. Studiam sería rico según los estándares actuales. Y esto fue sólo una pequeña parte de su búsqueda de basura. Studiam se llenó de emoción mientras sostenía el pesado y suave oro. Pero él no estaba nada emocionado. Después de todo, en cierto sentido se lo ganó a cambio de su vida. Además, si no fuera por su identidad de cazador, sólo podría obtener 7 monedas de plata. Por lo tanto, si el carroñero quería hacerse rico aún tenía que confiar en la suerte para elegir elementos especiales mientras buscaba los materiales. No sé a cuánto ascenderán las otras cosas que he traído. Studiam pensó en secreto. Aunque 7 monedas de oro sería una cantidad asombrosa para los estándares del distrito residencial, si quiere administrar un laboratorio de alquimia, esta cantidad de dinero no satisfará su apetito. Mientras tomaba las monedas de oro, se sentó en el pasillo. No pasó mucho tiempo antes de que se produjera un revuelo de sonidos en el pasillo. Studiam miró hacia arriba y vio una figura alta. Una mujer que vestía una armadura escarlata empujó la puerta del pasillo y entró con grandes pasos. Studiam vislumbra la medalla de plata que cuelga de su hombro. Hace tres años había visto la misma medalla en Fernando. Sin embargo el de Fernando era de cobre mientras que el de ella era de plata con dos águilas grabadas. El personal de la sala y los recolectores de basura del consorcio presentes también notaron la medalla en el hombro de la mujer. Después de todo, su armadura era demasiado llamativa. Era como si la sangre fluyera por su cuerpo. Era totalmente diferente de la armadura blanda de Scavenger y atraía fácilmente la atención. Es un cazador. La gente en el pasillo de repente se cayó mientras observaban atentamente a la mujer. Dejemos que la persona a cargo venga aquí ahora. Gritó una mujer con armadura escarlata parada en medio del pasillo. Dos chicas que eran responsables de la recepción parecían nerviosas. Uno de ellos prometió apresuradamente a la mujer con armadura escarlata mientras el otro trotaba hacia la habitación de al lado. Pronto salieron Peter y otro viejo mayordomo. Vieron la medalla en su hombro. El rostro de Peter cambió instantáneamente. Se inclinó hacia adelante y dijo respetuosamente. Bienvenido cazador. ¿Le importaría decirnos el motivo de su visita ahí? Ella levantó la mano e interrumpió su discurso. Los carroñeros que habían estado en el área número 8. Llamen ahora. Peter y el anciano delgado se sorprendieron. Se miraron y captaron el significado en sus ojos. Peter dijo respetuosamente. Honorable cazador, han regresado a sus hogares. Necesitamos algo de tiempo para reunirlos. La mujer dijo en tono frío. No te entretengas frente a mí. Los veré hoy antes del atardecer, un... Espera. Peter estaba cubierto de sudor frío. Sí, sí, absolutamente no puedo demorarme. La mujer atrapó al Dudión en la periferia mientras descansaba en el sofá. Sus cejas se arquearon cuando lo vio beber el té con leche. Peter también detectó su visión y notó a Dudión. Se apresuró a avanzar y gritó. Muchacho, no te has fijado en el honorable cazador. ¿Estás atónito? ¿Por qué no la has saludado todavía? Hazlo y lárgate. Dudión vio una pizca de ansiedad en sus ojos. Inmediatamente comprendió que Peter estaba tratando de apoyarlo. Según palabras de la mujer, el cazador que murió en el área número 8 tiene algún parentesco con ella. Frunció levemente el ceño ya que no esperaba que los problemas fueran tan rápidos para encontrarlo. Pero no se preocupó por nada mientras asentía hacia la mujer, luego se levantaba y estaba listo para irse. Etcétera. La mujer lo miró fríamente y dijo. ¿Eres un carroñero nuevo? Dudión hizo una pausa, mirándola, sí. Entonces y la mujer entrecerró los ojos. ¿Has estado en el área número 8? Dudión la miró a los ojos. Había un escalofrío concentrado en sus ojos. Mientras se la sintiera, ella inmediatamente le dispararía y lo mataría sin fruncir el ceño. Había un poco de resentimiento en sus ojos cuando dijo. Sí. Sus ojos originales de color marrón grisáceo se volvieron algo rojo oscuro mientras hablaba en tono frío. ¿Por qué? ¿Por qué no moriste? ¿Una basura como tú sobrevive y por qué? ¿Por qué la muerte no te ha llevado? El color de su piel en los brazos se volvió un poco carmesí, como si estuviera congestionada. Peter, que vio la escena, dijo apresuradamente. Honorable cazador, de Anne es nuestro objeto semilla. El cuartel general presta especial atención a su cultivo porque puede convertirse en cazador en el futuro. Pedro, por favor, no te ofendas con él. Si te ha ofendido de alguna manera, estoy seguro de que si le das la oportunidad de disculparte y desplazarse. La mujer respondió rugiendo. Pedro quedó atónito. La mujer se puso de pie mientras sus ojos miraban fijamente a Dudían. En realidad ella nunca lo había dejado fuera de su visión. Sus ojos estaban llenos de resentimiento, ira y tristeza. Dudían pensó que estaba investigando las evidencias. No pensó que ella estuviera buscando a una persona con quien desahogar su ira. Vio la extraña expresión en sus ojos. No pudo evitar que su corazón se conmoviera cuando preguntó, el cazador que murió en el área número 8. ¿Cuál es su relación con usted? Callarse la boca. La mujer escarlata, enojada, levantó la mano para golpear. El rostro de Dudían cambió ligeramente mientras rápidamente apresuraba su cuerpo hacia atrás. Se escapó de la palma en cuestión de un suspiro. Rápidamente retrocedió unos pasos para abrir una distancia. Una vez más se miraron fijamente. Sabía que si un carroñero común estuviera aquí, estaría muerto durante mucho tiempo debido al ataque de la palma. Al menos resultarían gravemente heridos. Tenía muy claro que sin el poder del cazador, enfrentaría el mismo destino. Peter vio el ataque con la palma de los demás y se asustó. Sin embargo, cuando vio escapar a Dudían, se quedó sin palabras. La mujer también se sobresaltó un poco. Miró a Dudían mientras el dolor en sus ojos se convertía en frialdad. Eres un nuevo carroñero. Incluso si fueras bendecido 20 veces, o incluso 30 veces, no serías capaz de reaccionar a ese ritmo. ¿Qué vas a...? Los ojos de Dudían se vuelven fríos. Aunque la mujer actuó debido a su dolor, pero el ataque de la palma no estaba preocupado por la gravedad que podría causar. Tal vez a sus ojos, incluso matar accidentalmente a un carroñero sólo resultaría en pocas críticas. Quizás el consorcio tome la iniciativa de protegerla o ayudarla a eliminar las pruebas y la confesión para evitar el juicio del fallo. Sabía que no habría castigo incluso si asesinaba a alguien. Hoy, esta bocetada, la escribiré. Dudían dijo mirándola fijamente. Los demás me dan un bien, pagaré 10 veces. Me dan un dolor, me vengaré 100 veces. Ah. El rostro de la mujer se volvió tan frío como el hielo sola, ¿te atreves a amenazarme? Comentarios de SQ Novelas Ligeras para un mejor entendimiento. El capítulo donde Dudían corre por el edificio para evitar a la bestia, si recuerdan cuando estaba en el 4º piso, Dudían dice que la bestia ha detectado el cuerpo del cazador. Ahí es cuando la bestia se come a Brian. En el capítulo, donde Gale, Linda y los demás jóvenes encuentran el cadáver de la bestia y ella corta su cuerpo y encuentra huesos y metales y esos fueron los restos de Brian y en el último capítulo, cuando Linda sale de la habitación en un Tera HQ, el hombre escribe una orden, este capítulo básicamente es el resultado de esa orden. Disfrutar. Por cierto, apreciamos todos y cada uno de los comentarios. Incluso si se trata de un solo gracias que nos es muy querido. Continuemos con el capítulo. Detener. Una voz resonó. De repente, una figura corpulenta apareció entre la mujer con armadura escarlata y Dudían. Su mano instantáneamente tocó el muslo de la mujer para evitar que le diera una patada a Dudían. Cuando su mano bloqueó al atacado, la cara de las corpulentas figuras cambió ligeramente debido al poder del ataque. Dio dos pasos hacia atrás mientras resistía el impulso. La mujer también cayó al suelo al ser repelida por el hombre. Ella miró fríamente a la figura corpulenta que le bloqueaba la vista. ¡Bud! No me detengas. Bud frunció levemente el ceño y dijo. Deberías parar, linda. Deán es el nuevo cazador de nuestro consorcio. Estoy aquí en nombre del cuartel general de Hunter para nombrarlo y darle su medalla. Los ojos de la mujer se abrieron en estado de shock por las palabras de Bud. Peter y el anciano que estaba a su lado quedaron atónitos ante la noticia. Dudían miró al hombre corpulento. Si no fuera por él, la única manera que tenía era evitar la huelga y salir corriendo a la calle para escapar de la loca. Nuevo cazador. La mujer pensó en algo mientras su rostro se oscurecía. Sus ojos marrón oscuros se volvieron completamente rojo oscuro. Los vasos sanguíneos de color rojo oscuro que parecían venas en sus brazos comenzaron a temblar cuando ella dijo ferozmente. Así que él fue quien contestó. Sé que estás triste por la muerte de tu hermano. Pero espero que no te equivoques al atacar al cazador que pertenece al mismo consorcio que nosotros. Espero que seas consciente de lo graves que serían las consecuencias. No destruyas tu futuro. A la mujer no pareció importarle las palabras de Bud, sino que miró a Dudían. ¿Estabas allí cuando el monstruo se comió a mi hermano? ¿Por qué no te comió? ¿Por qué? Eres un carroñero. ¿Qué calificaciones tienes para poseer marcas mágicas? Dudían la miró con indiferencia pero no habló. La mujer miró a Dudían pero después de un momento la intención asesina desapareció de su rostro. Los vasos sanguíneos que habían aparecido en sus brazos se fueron escondiendo gradualmente debajo de su piel. Se lamió los labios y dijo. Cosita. ¿Dijiste que tomarías represalias cien veces más? Bien. Bud, que vio el cambio en Linda, se sintió aliviado. Si ella se apresuró imprudentemente a atacar a Dudían, es posible que él no pueda bloquearlo. Se volvió hacia Dudían y le dijo. ¿Te llamas de Anne, no? Discúlpate con Linda y todo quedará atrás. Además, sois potenciales compañeros en futuras tareas. ¿Por qué deberíamos ser más amigables y agradables unos con otros? Dudían frunció el ceño. La intuición le dijo que esta mujer no se detendrá ante nada. Ella simplemente reprimió temporalmente su intención de matar debido a que tuvo en cuenta las consecuencias de matar a un compañero cazador. Incluso si se disculpara, nada cambiará. Más importante aún, ¿por qué tuvo que disculparse? Solo porque tu hermano murió. ¿Crees que puedes andar por ahí y desahogar libremente tu ira contra los demás? Incluso si se trata de venganza. Tu hermano fue quien tomó la iniciativa de hacernos daño. ¿Se nos permitiría contraatacar? No me importan las disculpas. Sin embargo, puedes venir a tomar represalias en cualquier momento. La mujer habló en un tono femenino como si ella no fuera la pícara de hace minutos. El rostro de Dudían estaba frío mientras hablaba con indiferencia. No sabía que el cazador que fue devorado por la bestia era tu hermano. No es de extrañar que estés tan enojado. Puedo entender eso. Después de todo, su muerte no solo fue fea sino también miserable. Los ojos de Linda de repente se volvieron fríos. Sus dedos se apretaron en un puño mientras los sonidos de los huesos crujían resonaban. Finalmente soltó el puño y regresó para salir del pasillo. Rápidamente desapareció de la vista mientras se adentraba entre la multitud. Bud sonrió irónicamente mientras miraba a Dudían. Hermanito, ¿realmente puedes hablar? Soy demasiado débil en comparación con ella. Ella quiere hablar con las manos mientras yo solo puedo usar la boca. Dudían estaba tranquilo mientras le respondía de Bud. Bud suspiró. No deberías culparla. Sus padres murieron jóvenes, por lo que solo se tenían el uno al otro. Después de saber que su hermano murió, es normal que tenga trastornos del estado de ánimo. Dudían lo miró con extrañeza y dijo. Hay muchos huérfanos que han perdido a sus familiares. ¿Tienen que ir y desahogar libremente su ira contra personas inocentes? Su hermano fue devorado por la bestia y ella no quiere enojarse con las bestias, sino que encuentra caroñeros débiles a quienes dañar. ¿No es la vida del caroñero una vida? ¿Puede andar insultando a todos aquí solo porque la identidad del caroñero no es tan alta como la de ella? Además, después de haber sido insultados, también deberíamos simpatizar con ella por su pérdida. Bud no pudo evitar quedarse sin palabras. Bud sacudió levemente la cabeza porque no quería seguir hablando de este tema. Había un rastro de sonrisa en su rostro cuando dijo. Hablando de eso, ya no eres un caroñero. La sede me solicitó que le entregara su contrato y sus medallas. Dudían asintió levemente. Tampoco dijo ya nada sobre el tema pero en su corazón ya había tomado nota de la mujer. No terminará. Ella está sujeta a las reglas del consorcio, por lo que no puede dañarlo directamente. Pero en secreto podía hacerlo. Tal vez podría encontrar a alguien más que lo hiciera en lugar de ella. No le gustaba esperar a que otros tomaran la iniciativa de hacerse daño, por lo que iba a tomar represalias en la primera oportunidad posible. Este es el contrato de cazador. Después de firmarlo, serás un cazador oficial del consorcio. Bud sacó un documento de la bolsa y se lo entregó a Dudían. Dudían temporalmente dejó de lado el plan en su mente. Leyó cuidadosamente el contrato del cazador, era más o menos lo mismo con el contrato del carroñero. Lo único que ha cambiado es el bienestar y la ejecución de las tareas. Los cazadores tienen libertad para residir en el distrito comercial. Además, se les proporcionará un inmueble y una licencia para ello de forma gratuita. Sin embargo, según el contrato no tienen derecho a heredar la licencia inmobiliaria. La caza volverá a estar en posesión del consorcio si el cazador muere en la misión. Además, cada mes recibirá 10 bendiciones. Era una semilla del campo de entrenamiento pero sólo podía recibir una bendición una vez al mes. Pero este tratamiento fue 10 veces mejor. Fue sorprendentemente alto. Los cazadores pueden disfrutar de un descuento del 30% en todas las industrias del consorcio. Era el equivalente a los privilegios de clase VIP. Las industrias en las que participó el consorcio Melión iban desde minas de carbón, bienes raíces, hoteles, esclavos, transporte, cadenas de tiendas y muchas otras. Entonces este descuento no fue un beneficio pequeño. Dudían leyó el artículo. Luego de la parte asistencial, revisó otros términos restrictivos y determinó que no había mucho que pudiera frenar sus planes. Es más, a menos que su firma nada será oficial. Esta es tu medalla de cazador. Bud le entregó a Dudían una medalla de bronce con un halcón grabado. Dudían echó un vistazo y preguntó. Tenía una medalla de plata. ¿Cuál fue su significado? Bud sonrió y dijo. Parece que tienes mucho cuidado. Recientemente se convirtió en una cazadora de nivel intermedio cuando alcanzó el nivel de espadachín sangriento. Comúnmente nos referimos a ellos como cazadores de plata. En la ejecución de las misiones, el título del equipo debe ser al menos un cazador con rango plata. Dudían frunció levemente el ceño. Si le asignaron junto con esta mujer la siguiente tarea, será muy peligroso. Este es el manual del cazador, deberías consultarlo más adelante. Tiene todo lo relacionado con cazadores pero recuerda no mostrarlo a personal no cazador. Además, si pierde su medalla, asegúrese de buscar la sede para solicitar la reposición. Bud le entregó un pequeño libro. Dudían se acercó y asintió, lo sé. Tienes siete días para adaptarte y descansar. Bud sonrió y dijo. Siete días después, tienes que ir y presentarte en la sede. Aunque tienes marcas mágicas, te faltan demasiadas en otras áreas. Los cazadores tienen diferentes posiciones. Los detalles sobre cada ocupación están escritos en el interior. Considera por tu cuenta en esos siete días que quieres ser. Dudían pensó en la palabra espadachín sangriento dicha por Bud antes. Su corazón se conmovió mientras asentía y decía. Lo sé. Además, te sugiero que sea mejor que vivas en el distrito comercial. A veces se llama a los cazadores en situaciones de emergencia, por lo que es eficaz atraparlos cuando sabemos dónde están. Por ejemplo, si detectamos la presencia de un giranzi, inmediatamente debemos enviar cazadores para evitar que huya. Así que la mayor parte del tiempo los cazadores suelen estar en el distrito comercial en espera. Dudían asintió al entender lo que Bud quería decir. Además, el contenido de radiación en el distrito comercial es mejor que en el distrito residencial. Sin embargo, tendría que llevarse a la pareja jura con él a vivir en el distrito comercial en cierto sentido para devolverles su gracia de adopción. Si no hay otra cosa, yo iré primero. Bud sonrió. Dudían lo saludó y lo vio salir del pasillo. Miró los folletos y las medallas que tenía en la mano. Parece que obtendría su armadura de cazador después de siete días, cuando se presentaría en el cuartel general de cazadores. De todos modos no era urgente. Peter y el otro anciano cerraron la brecha entre ellos y Dudían. Observaron de cerca la genuina medalla del cazador en las manos de Dudían. Sin embargo, todavía no podían creer que lo hubieran designado cazador. Sin embargo, ambos han estado trabajando en el cuartel general de los carroñeros durante mucho tiempo y sus ojos eran extremadamente agudos. A través de la conversación previa entre Bud y Dudían, la actuación de Linda, combinada con las noticias que tuvieron, más o menos han adivinado las razones del asunto. De Anne, Peter sonrió de una manera poco natural, no esperaba que fueras un cazador, felicidades. Felicidades. El anciano Delgado también los felicitó. Dudían sonrió. Es porque me has cultivado bien. No olvidaré el cariño que ambos me habéis mostrado. No es nada. Peter hizo un gesto rápido con la mano y dijo. Es gracias a tus propios esfuerzos que has logrado este puesto. Pensé que te tomaría algunos años tener la oportunidad de convertirte en cazador. No esperaba que fuera tan rápido. De hecho, la semilla del campamento. Poderoso e inteligente. La voz del anciano Delgado resonó. Dudían observó las acciones antinaturales mostradas por ambos. El cambio en su identidad había influido demasiado en el estilo de comunicación de los demás con él. Sin embargo, sabía que no era bueno actuar de manera descortés hacia los demás debido a su estatus. Estas personas han estado en este negocio la mayor parte de sus vidas. Dudían comprendió la terrible influencia del sistema sobre los individuos. Suspiró secretamente en su corazón. Vio la brutalidad fuera del muro. También fue muy difícil integrarse en el consorcio. Era la única razón por la que anteriormente no quería inclinar la cabeza delante de la mujer que llevaba armadura escarlata. En lugar de eso, liberó toda la ira dentro de él y habló. Primero, sabía que inclinarse es inútil. En segundo lugar, sabía que no quería hacerlo. Además, ha visto la fragilidad de la vida y no tolerará que otras personas lo intimiden. Bien, quizás, el carácter y la hostilidad de la mujer cazadora eran los mismos que los de su hermano, lo que lo hizo valerse por sí solo. Tengo algo que hacer primero. Dudían les dijo a Peter y al anciano. Volveré a verlos cuando tenga tiempo libre. Y tengo tres buenos amigos que son carroñeros. Me gustaría molestarte ocupándote de ellos. Dame sus nombres, sonrió Peter. Dudían asintió levemente y esperó a que se despidieran primero antes de salir del pasillo. Los demás en el pasillo estaban envidiosos y celosos. Sabían que Dudían viviría en un mundo al que nunca podrían llegar. Y debería volver a casa. Dudían llamó a un carruaje que estaba atracado cerca de la sede y regresó al distrito residencial. En el camino de regreso, mientras estaba sentado en el carruaje, leyó el delgado folleto que le entregaron. La información se dividió en varios capítulos. El primer capítulo trataba sobre el propósito y las responsabilidades de los cazadores, que Dudían naturalmente conoce. En términos simples, la única función que tenían era cazar monstruos fuera del muro. El segundo capítulo trataba sobre los tipos de cazadores. Las ocupaciones y detalles sobre sus roles. Las cuatro ocupaciones eran respectivamente. Caballero, guerrero, explorador y arquero. Las cuatro posiciones eran responsables de diferentes trabajos y los cazadores se centraban más en la acción en equipo. Cuando se trataba de cazar monstruos, se maximizaba ya sea la eficiencia o la seguridad. Los caballeros y guerreros son responsables de atraer y atacar a los monstruos desde el frente. Los exploradores eran responsables de detectar y recopilar información sobre el entorno circundante. Los arqueros eran responsables de los ataques y el apoyo de largo alcance. Es como la guerra moderna. Hay infantería que es responsable del enfrentamiento directo en el terreno. Y hay fuerzas de apoyo, como ataques aéreos, sorpresa o artillería, como ataques de largo alcance. No importaba si se trataba de un combate a gran escala o de una operación de grupo pequeño, había tres aspectos que debían seguirse. Fueron recopilación de inteligencia, confrontación directa y apoyo de largo alcance. Estas eran ocupaciones básicas que debían ser elegidas por los cazadores recién nombrados. Sin embargo, a medida que adquieran más experiencia y se vuelvan competentes en la ocupación, tendrán que aprobar un examen avanzado. Asimismo, darán un paso adelante y se convertirán en cazadores de plata de nivel intermedio. Mientras lo hagan, podrán volver a seleccionar una experiencia diferente. Los caballeros avanzaron hacia caballeros protegidos, caballeros animales, etc. Los espadachines también tenían espadachines protegidos y espadachines de combate. A la mujer anterior se la llamaba espadachin sangriento porque después de avanzar había combinado su habilidad con el título. De hecho, ella debería pertenecer a la categoría de espadachin de combate. Dudian sabía que el cazador que había matado antes pertenecía a la categoría de arquero. Lo más probable es que fuera responsable de rastrear al enemigo y de los ataques de largo alcance. A largo plazo, hubo una distribución sistemática mientras se desarrollaban los equipos de cazadores. Para que se puedan maximizar los intereses y la eficiencia. Después de todo, la energía de los individuos es limitada, si todos en el equipo se especializaran en la misma categoría, entonces no serían efectivos en las peleas contra un grupo de monstruos más fuertes. Bud, déjame considerarlo para tener que decidir una posición de antemano. Dudian pensó. Los caballeros y los guerreros son buenos en el combate cuerpo a cuerpo, pero la cantidad de monstruos fuera del muro gigante más fuerte es que un cazador es simplemente demasiada. Si se ven atrapados en desventaja, tienen que confiar en la cooperación de los cazadores remotos para superar el problema. Los exploradores se centran principalmente en trampas y asesinatos. Serían el eslabón más débil del grupo. Ya he creado bombas que son mis armas secretas. Sin embargo, como no soy lo suficientemente fuerte, no puedo revelar bombas delante de los demás. Entonces lo mejor para mí es elegir una posición que me brinde espacio individual donde no esté en contacto con el resto del equipo tanto como sea posible. Solo los exploradores y los arqueros cumplen la condición principal. Son más independientes en comparación con los otros cazadores. Mientras pueda aprovechar el entorno, puedo matar a cualquier monstruo por mi cuenta. Al igual que el cazador anterior que intentó utilizarnos, los carroñeros como cebo para atraer al monstruo y acabar con él. Pensando en los detalles, Dudian decidió que iba a ser arquero. Además, podía idear y desarrollar nuevas ideas y tácticas para utilizar en la caza, utilizando el conocimiento de la pólvora. Si pudiera agregar polvo de plomo en la parte superior de la flecha, ¿no sería varias veces más letal? Cerca de los límites exteriores del distrito comercial. Calle Marlín. La familia Mel era influyente en esta parte del distrito comercial. Además, la mayoría de los cazadores bajo el control del consorcio Melión también tenían asignada su vivienda en esta parte. Sus propiedades se concentraron aquí principalmente debido a su proximidad a la gigantesca muralla de Silva. Sería más tiempo partir de aquí en caso de que se detectara una bestia. Actualmente, en un pequeño edificio de estilo europeo en la calle Marlín. Linda estaba sentada en la sala del tercer piso. Su rostro estaba sombrío. Además de ella, Gale y los otros jóvenes también estaban presentes en la sala. Además había otra chica de tez oscura que también estaba sentada a su lado. Han pasado por muchas misiones juntos y han sido parte del mismo equipo durante mucho tiempo. Debido a su larga compañía, tenían un profundo conocimiento mutuo. Habían recibido el mensaje, aunque Linda permaneció en silencio durante algún tiempo. Jefe, ¿ese niño es realmente un carroñero? El otro joven habló en tono dudoso. Es demasiado atrevido que un carroñero tenga el coraje de quemar a la bestia. Estaría medio muerto de miedo si hubiera visto esa bestia y hubiera estado entrenando durante mucho tiempo. Es porque eres mediocre. Linda lo miró con frialdad y dijo, este pequeño bastardo se graduó en lo más alto de la escuela de carroñeros. Primero en las tres evaluaciones. Aunque su conocimiento se limita a esos pequeños trucos de carroñeros, llegar a la cima en cualquier área no es una hazaña pequeña. Gale asintió profundamente con la cabeza y dijo, escuché que este pequeño también te amenazó. ¿Se vengará de ti? Bueno, ¿se vengará del capitán? La chica bronceada frunció el ceño y luego se burló. La ignorancia es una bendición. Lo que sí significa es que puede estar en pie de igualdad con el título solo porque se convirtió en cazador. Sin embargo, es un pequeño temerario afortunado y atrevido. En mi opinión, deberíamos deshacernos de él lo antes posible. Si el jefe piensa que no deberíamos involucrarnos directamente en este asunto, entonces podemos contratar a un asesino y acabar con él. Linda sacudió lentamente la cabeza y habló en tono frío. Hay más de una forma de matarlo. Vivo tiene valor a los ojos del consorcio, pero muerto no vale nada. Si lo mato, como mucho enfrentaré algún castigo o me dejarán realizar una serie de misiones. Pero no vale la pena. Él no es digno de sacrificarme. Gale asintió. Sí, incluso si lo asesinamos en secreto ahora, el consorcio lo sabrá. Aunque no habría pruebas, esto sería una violación directa de las reglas del consorcio. Los de arriba estarán descontentos y poco a poco seremos reprimidos. Sí. Linda asintió. La chica bronceada pareció entender sus pensamientos. Entonces ella continuó. Siendo ese el caso, temporalmente no lo mataremos sino que le amargaremos la vida. Debería estar bien. Podemos influir en la sede para que no le proporcionen una casa en el distrito comercial. Oblígalo un poco a arrinconarse y observa cómo reacciona. Además, los cazadores del consorcio te darán cara. Mientras lo insinues, pasará un momento muy incómodo después de venir a la sede para registrarse. Linda habló con indiferencia. Estas cosas menores no tienen sentido. Con un medio tan pequeño despertaremos sus sospechas. Esta vez, tenemos que esperar a que el diablillo llegue al otro lado del muro y lo mataré allí. Gale asintió. No existe ninguna ley fuera del muro gigante, por lo que no hay restricciones. Los muertos morirán. Pero este pequeño temerario acaba de unirse al cuartel general de los cazadores. Va a recibir formación profesional y puede que tarde unos meses. Quizás uno o dos años. Quizás tengamos que esperar mucho tiempo. No te preocupes por eso. Si no me equivoco, elegirá arquero como ocupación. Porque ese trabajo y las marcas mágicas que había heredado de la bestia Jurancy son simplemente una combinación perfecta. Su habilidad será un superolor. Una vez que tome la decisión, le daré una muerte fea y miserable. Oh. El trío la miró con curiosidad. En caso de que surja, incluso el cazador en formación como él sería enviado fuera de la pared. Linda miró fríamente a Gale. Sabes que el número de cazadores en el consorcio es escaso. Entonces digamos, Gale, has resultado herido y los otros cazadores están trabajando. Se necesitará un cazador. ¿Qué haría el consorcio? Sus ojos se iluminaron cuando escucharon hablar a Linda. Jaja, el jefe es inteligente como siempre. El otro joven se rió. La chica de piel oscura exclamó. De hecho, el capitán es inteligente. De esta manera, si el consorcio tiene la intención de enviarlo a otro equipo, mientras hablemos con ellos, el temerario se verá obstaculizado. En cualquier caso, nos encontraremos con él fuera del muro. Sí, asintió Gale. Linda habló. Esto no se mencionará en ninguna parte. Nos reunimos hoy debido a nuestra próxima tarea. Nos dirigimos a la zona N3. Fíjate bien. Área número 3. Los otros tres se sorprendieron. Se sabe desde hace mucho tiempo que el nivel de los monstruos en el área número 3 es de nivel 10 o más. He oído que se han avistado monstruos de nivel 20 allí. Por supuesto, si el capitán toma la iniciativa no nos encontraremos con semejante bestia. Pero podemos matar varias bestias de nivel 10 y hacer una fortuna. La chica bronceada sonrió. Los ojos del otro joven brillaron cuando dijo. Escuché que en el área número 3 se detectó un ciervo gigante infectado. Su cuerpo está lleno de grasa, pero su piel y es más cara que el oro. Gale frunció levemente el ceño y dijo. La riqueza y el riesgo son simétricos. Ha habido muchos equipos que han caído en la zona 3. No podemos seguir sus pasos. Linda asintió. Sí, pero nuestro objetivo es encontrar bestias infectadas de todos modos. En el área número 3 debería haber una gran posibilidad de encontrar una rara bestia infectada. Si pudiéramos cazarlo, entonces ustedes podrán hacer que sus marcas mágicas evolucionen nuevamente. Al oír esto, sus ojos se iluminaron. Y Dudian cerró el folleto. El segundo capítulo trata sobre los detalles de los demás privilegios del cazador. Lo principal eran los detalles de la ocupación, que él simplemente miraba. El carruaje ya había salido del muro delimitador de la zona comercial y ya se encontraba en la zona residencial. Pronto, el carruaje se detuvo en la calle Limkang. Dudian se bajó y tomó su equipaje. Como era el transporte del consorcio, no tuvo que pagar el billete. Miró la familiar valla de color blanco. Había echado de menos el lugar. Dio un paso adelante y llamó a la puerta. ¿Oms? La voz de Jura resonó detrás de la puerta. Abrió y vio a Dudian. Regresaste rápido. Dudian asintió y entró a la casa. Estaba anocheciendo así que Guy también había regresado del trabajo en la fábrica. No tuvo tiempo por la mañana para leer el periódico, así que ahora lo ojeaba. Cuando escuchó a Jura hablar, dejó el periódico y corrió hacia allí. Dudian vio la alegría en sus ojos. Había algunos blancos esparcidos entre sus cabellos. Sintió que tenía obligaciones ante ellos incluso si era un hijo adoptivo. Aunque hace tres años intentaron venderlo a la familia Abril, la sombra causada por esa situación hacía tiempo que se había desvanecido de su corazón. Las personas no son santas. Le había dicho regularmente su padre hace trescientos años. Han pasado un poco más de diez días, pero mírate, tan delgada. Jura habló en tono angustiado mientras miraba a Dudian. Entra y siéntate. Deberíamos hablar. Guy sonrió. Dudian asintió levemente. Dejó el equipaje y se acercó a la mesa para acompañarlos a charlar. Como la tarea era confidencial, tuvo que inventar una historia. El consorcio lo ascendió debido a su desempeño. Guy se sorprendió al escuchar hablar a Dudian. Es su primera tarea y obtiene un ascenso. Demasiado rápido, ¿verdad? El consorcio me asignó una casa para que podamos mudarnos al nuevo lugar, dijo Dudian. Jura se quedó estupefacta. ¿Ya te asignaron una casa? Eso suena lujoso. Caray. De hecho, es el consorcio Mellón, ah. Al parecer, Gray había oído un par de cosas sobre las noticias de la fundación Mellón. Suspiró ruidosamente y luego sacudió levemente la cabeza. Pero tu madre y yo hemos estado viviendo en esta zona durante demasiado tiempo. Los vecinos también lo conocen. Además, mi trabajo no está lejos de casa, por lo que mudarme a otro lugar es un poco incómodo. Es muy decepcionante. Ah, viviré solo en el distrito comercial. Dijo Dudian en tono arrepentido. ¿Te estás acercando a la edad de casarte y ya eres capaz de ya? Espera, ¿qué acabaste de decir? ¿Vives en el distrito comercial? ¿Estás diciendo que el consorcio te asignó una casa en el distrito comercial? Sí. Tú, tú, eso, ¿cuándo podemos mudarnos? Y en cualquier momento. Ja, ja y Gray de repente se rió a carcajadas. El objetivo de su vida era poder vivir en el distrito comercial. Nunca esperaría que tal deseo se hiciera realidad de manera tan inesperada. Se rieron entre dientes. Jura y Gray miraron a Dudian a los ojos con cuidado y consuelo, ya que nunca esperaron que Dudian les diera una sorpresa tan grande. Dudian no pudo evitar sonreír al ver su felicidad. Pensó en un asunto y sacó una moneda de oro. Antes de la tarea, te había pedido prestado mucho, así que te lo devuelvo en exceso por piedad filial. Los ojos de Gray y Jura se abrieron como platos cuando vieron la moneda de oro. ¿Qué tipo de tarea hace para ganar una moneda de oro en 10 días? Sus salarios anuales totales no se pueden comparar con la moneda de oro entregada por Dudian. ¿Este es tu salario? A Jura le resultaba difícil de creer. No pudo evitar decir, ¿qué tipo de tareas realiza para el consorcio? Es muy difícil. Has recibido el entrenamiento para convertirte en guardia, pero es solo y los años de experiencia de vida le habían enseñado que no había absolutamente ningún almuerzo gratis bajo el sol. Además, los salarios y el riesgo eran directamente proporcionales. Dudian sonrió y dijo, No, no peleamos y no hay peligro. Lo que pasa es que las tareas son complejas y por eso hay que entrenar mucho y duro. Por eso la mayoría de la gente fracasa al final. Él sonrió. Jura lo miró medio escéptica, ¿en serio? Dudian asintió con certeza. Jura se tranquilizó cuando escuchó a Dudian. Sí, las habilidades. Eres realmente especial. El primer momento en que te vi, sentí que eras diferente a los otros niños y mientras hablaba, sintió el brazo de Gray tocarla. Ella lo miró y él le devolvió el guiño. No debería seguir mencionando el orfanato, no se aquivoque los dolorosos recuerdos de Dudian. Dudian notó el pequeño truco de Gray, pero no le importó mucho. Porque sabía que, aunque eran buenos con él, nunca le harían olvidar a sus padres biológicos ni a su hermana. Habían ocupado una gran parte de su corazón que nadie podía reemplazar. Después de que nos mudemos a la nueva casa, te ayudaré a conseguir nuevos trabajos en el consorcio. Dudian les dijo a los dos. Lo más probable es que ni siquiera necesiten trabajar, sino que reciban el salario básico todos los meses. Por cierto, no ahorres mucho y comas hasta el fondo, ya que ganaré mucho dinero en el futuro. Este fue uno de los privilegios otorgados a los cazadores. Mientras el consorcio quisiera, podrían hacer muchas cosas a puerta cerrada. Gray se rió. No, no necesito tu pensión. Aunque eres más que nosotros pero no puedes desperdiciar dinero. Tienes que quedarte con algo para la futura esposa e hijos, ¿sabes? Jura de repente sonrió y dijo. Deanne, hay una mujer que conozco desde hace mucho tiempo. Y hace unos días estuve hablando con ella de su hija. Ella es tan dulce y buena. Su hija se acerca a la edad de casarse y planeamos hacer que la conozcas. ¿Qué opinas? La cara de Dudian se puso roja de vergüenza. Esto, esto, tú también te estás acercando a la edad, añadió Gray. Dudian estaba avergonzado. Tenía 12 años y 13 era la edad legal para contraer matrimonio. Desde su perspectiva, una persona que tenía 13 años era solo un niño. Casarse. Eso fue demasiada presión para él. Pero en esta época la gente envejecía rápidamente. Había enfermedades, plagas, pobreza y otros problemas que se llevaban muchas vidas cada año. Además, como el cuerpo acumulaba mucha radiación, la fertilidad también se perdía a medida que las personas envejecían. Por eso la edad para contraer matrimonio era tan temprana, pero no pudo adaptarse a esta condición. Lo consideraré cuando llegue a la edad. Dudian respondió en un tono auténtico. Jura vio la persistencia en los ojos de Dudian y dijo impotente. Bueno, si no quieres, entonces no puedo obligarte. Pero realmente tienes que ver a la chica. Ella es muy hermosa. La he visto, definitivamente es una pequeña belleza. Estoy de acuerdo con eso, sonrió Gray. Jura le dirigió una mirada desdeñosa. Dudian sacudió la cabeza una y otra vez negándose a conocer a la chica. Sin embargo, de repente recordó la noche en la que estaba sentado al lado de la chita en el pabellón del jardín. Estaban mirando la luna gris, charlando a la sombra de la noche. Los latidos de su corazón se aceleraron ligeramente. En secreto pensó. Me pregunto qué estará haciendo ella ahora. Si fuera a buscarla directamente, sería demasiado abrupto. Estaba perdido en sus pensamientos. Y esa noche acompañó a Jura y Gray hasta altas horas de la noche mientras charlaban. A la mañana siguiente, al amanecer, se despertó temprano y se lavó fácilmente después del desayuno. Llamó a un carruaje y se dirigió a los barrios bajos. Anoche, cuando Jura se refirió al orfanato, pocos nombres le vinieron a la mente. Aunque sólo había vivido allí durante unos meses y ahora habían pasado tres años, en su mente había recuerdos borrosos de rostros. Recordó a Bartón y a los demás que estaban a su lado cuando llegó por primera vez al orfanato de Mason. Sabía muy bien qué tipo de tratamiento recibirían si no los adoptaban antes de los 13 años. Ahora tenía las calificaciones y los fondos suficientes para adoptarlos. Además, estaba listo para empezar a construir algunos laboratorios de alquimia y le faltaron algunas manos. Además de Mason y los otros dos, esos pocos niños discapacitados del orfanato podrían ser sus ayudantes de confianza. Después de mucho tiempo, Dudian había regresado a los barrios marginales. El olor a orina en el aire le provocó náuseas. Era mucho más sensible a oler diferente que su yo pasado. Para la gente corriente había un leve olor a podredumbre, orina y excrementos. Pero para él fue inusualmente fuerte. A veces se sentía mareado por el sabor irritante. Dudian se tapó ligeramente la nariz, esperando que su cuerpo se adaptara a la situación. Además se dio cuenta de que un fuerte sentido del olfato era al mismo tiempo una debilidad fatal. En el futuro, si me enfrento a una situación en la que me enfrento a un cazador o una bestia con un supersentido del olfato, entonces podré lidiar con ello usando este enfoque. La ventaja puede convertirse en una desventaja. Parece que todo tiene dos caras. Un pensamiento pasó por su mente mientras caminaba por los callejones de la calle. Permanezca el tiempo suficiente en el baño y el olor desaparecerá. A medida que Dudian caminaba más, la sensación de incomodidad se desvanecía gradualmente. No fue directamente al orfanato de Meisan, pero en el camino llegó al campo de basura que visitó hace tres años. Cuando se acercó al veterero, Dudian vio que la acumulación anterior de montañas de basura había sido nivelada hasta el suelo. Aunque esperaba que limpiaran la basura, no esperaba que la retiraran tan pronto. Escuché que el año pasado estalló una plaga en los barrios marginales. Había provocado que mucha gente se infectara. Acaba de llegar la temporada de muerte negra, por lo que la temperatura ha aumentado. Supongo que hace mucho que se limpió la basura. Dudian estaba arrepentido. Si no fue seleccionado para el campo de entrenamiento de carroñeros hace tres años, dependiendo de la energía sobrante en la cápsula de almacenamiento congelada, debería poder aprender muchos conocimientos del superchip. En ese momento no pudo resistirse y obedeció el acuerdo. Era como el servicio militar obligatorio de la antigua época. Si no tenías antecedentes influyentes debías servir en el ejército. También se ha retirado el almacén de productos congelados. Lo más probable es que se haya descubierto mientras manipulaba la basura. Mientras la noticia se haya filtrado a varios consorcios y militares a través de la red de inteligencia, no habrían dejado que quedara en manos de otros. Al fin y al cabo, un almacén metálico de semejante tamaño llamaría la atención. Debería haber sido trasladado a algún lugar secreto para estudiarlo. Afortunadamente no hay ninguna foto mía adentro, o de lo contrario me enfrentaría a un problema innecesario. Dudian pensó en secreto. De repente olió algunos olores acercándose a él. Esta era la ventaja del superolor. Podía detectar el avance de las criaturas antes de que estuvieran a su alcance. Se giró para ver a dos hombres de mediana edad y un joven vestidos con harapos salir del callejón trasero. Caminaron en diferentes direcciones para flanquearlo. Uno sostenía un palo de madera mientras que los demás tenían un machete oxidado y una piedra negra sucia en sus manos. Se acercaron paso a paso mientras miraban a Dudian. Pequedín. La del medio, con el pelo despeinado, habló en voz baja. Sí, sensato. Entrega tu dinero y ropa. Tres refugiados. Los identificó al ver sus vestidos. Eran el nivel más bajo de existencia incluso en los barrios marginales. Todos ellos estaban sin hogar. La razón principal de su exclusión de la sociedad fue el nivel excesivo de radiación acumulada en sus cuerpos. Ningún lugar los aceptaría para trabajar para no afectar la salud de los demás. ¿No quieres matarme? Dudian sonrió levemente. Los tres sabían por la fina ropa del cuerpo de Dudian que él no era de sus barrios marginales. Su objetivo era frotar el dinero y marcharse. Si lo asesinaban, sabían que habría un proceso e investigaciones que revolucionarían los barrios marginales. Sin embargo, no esperaban que Dudian estuviera tan tranquilo y valiente al enfrentarlos. Niño, menos tonterías o te mataré. Gritó el hombre de mediana edad en el medio. El cuerpo de Dudian brilló. ¡Bam, bam, bam! Dudian era perezoso al escuchar sus largas conversaciones. Así que aprovechó la oportunidad para derribarlos. Se estaba preparando para preguntarles sobre el paradero de la basura cuando un pensamiento pasó por su mente. Si el almacenamiento congelado estuviera en manos de uno de los consorcios o militares, entonces comenzarían una investigación para encontrar a las personas que sabían de su existencia. Estaba ansioso al pensar en la idea. Si preguntaba sobre el almacenamiento congelado y esta gente filtraba sobre él en el futuro, entonces equivalía a pedir a los consorcios o al ejército que vinieran y lo arrestaran. Dudian gritó mientras pateaba al hombre de mediana edad. Estoy perdido. Dime el camino al orfanato de Meisan. El hombre de mediana edad entró en pánico. Era difícil entender cómo un niño tan pequeño era capaz de reunir una velocidad y fuerza tan terribles. No se atrevió a pensar en nada ya que había rumores de seres misteriosos del distrito comercial. Gire a la izquierda desde aquí a la derecha después de dos calles. Luego pregúntale a otra persona y te informarán sobre los detalles. Dudian se dio la vuelta para irse. Naturalmente, conocía el camino al orfanato de Meisan. Dudian. Sin embargo, si hubiera una persona o fuerza que estuviera observando en secreto el área, entonces no dudarían de él. Fue sólo para cubrir sus huellas. La fuente de energía para hacer funcionar el almacenamiento congelado hace tiempo que se agotó. Sería difícil para las personas que lo encontraron estudiarlo. Pero esto es lo único que me queda de mis padres. Si más adelante encuentro su paradero, tendré que recuperarlo. Dudian pensó en secreto mientras se alejaba del área de basura. En unos diez minutos, Dudian llegó al frente del orfanato Meisan. Su edificio estaba en ruinas y en los últimos tres años se volvió más viejo y poco confiable. Dudian vio a una mujer gorda limpiando el césped de escaso frente al orfanato. Tía, gritó Dudian. La mujer de mediana edad se sorprendió a mirar hacia atrás. Ella estaba un poco desconcertada. ¿Lo estás? Deán, sonrió Dudian. Ella quedó atónita. No había tantos niños en el orfanato. Así que incluso después de tres años, ella no se olvidó del niño. Ella quedó impresionada cuando lo vio por primera vez. Un niño de piel blanca. Miró de arriba abajo a Dudian. Los contornos de su rostro se superponían con los del niño en sus recuerdos, excepto el color de la piel. Decano. Regresaste. ¿Cómo te va con tus nuevos padres? Muy bien. Dudian sonrió y dijo. Regresé para ver a Bartón, Joseph y el resto. Joseph todavía está en el orfanato, pero no podrás ver a Bartón. Lo enviaron a la mina Colín el año pasado. Dudian frunció ligeramente el ceño. Recordó que Bartón debería haber cumplido trece años. Incluso si lo enviaran a la mina, tendría que trabajar durante la temporada de nieve negra. Sin embargo, decir cualquier cosa ahora sería inútil, por lo que Dudian dijo. Muy bien, iré al mío a buscarlo más tarde. Pero me gustaría molestar a la tía Day para que me ayude a llamar a Joseph, Crowen y Barry. Quiero canjear el registro de su hogar. La tía Day se sorprendió y frunció el ceño. Deán, ¿no has tomado en secreto el dinero de tus padres? No se confunda, pero si desea canjear el registro de su hogar, debe tener algunos antecedentes para hacerlo y Dudian asintió levemente al ser consciente de las restricciones. Pero para su estatus actual, levantar el registro de la casa de un esclavo no era un problema. Sin mencionar el orfanato de Mason, sus palabras no se tomarían a la ligera en todos los negocios de la familia Mel. Déjenlos salir mientras realizan los procedimientos. Me los llevaré a todos. La tía Day habló preocupada. Se necesitaría mucho dinero para canjearlos. Debes saber que si se roba más que una moneda de plata, la gente va a prisión. No puedes ser tonto, ah. Este es mi propio dinero. Dudian sabía que tenía que explicar el origen de su dinero ya que no conocían su estado. Sacó su medalla de guardia. Me han seleccionado guardia, el salario mensual es muy alto. Daili, atónito, dijo. ¿Tú, eres un guardia? Dudian tomó la medalla y dijo. Sí. La tía Day se recuperó un poco mientras miraba a Dudian sorprendida. Bien. Bien. He cuidado el orfanato en los últimos años, debería ser uno de los niños más prometedores aquí. Bueno, ¿te acuerdas de Lisa, verdad? Ella fue adoptada al mismo tiempo que tú. Fue adaptada por el jardinero de la familia Mel. Pero ella era inteligente y la familia Little Miss of Mel la apreciaba. Ella fue elegida como su doncella. El año pasado volvió una vez y también preguntó por ti. Ella es una buena persona, así que si tienes alguna dificultad más adelante, quizás deberías buscarla para que te ayude. Dudian se sorprendió al descubrir que la chica que le lanzó un ataque verbal hace años había tenido éxito en la familia Mel. Parecía linda y tonta, pero su verdadera naturaleza estaba escondida en lo más profundo de su ser. Sin embargo, las cosas han ido mucho mejor para él en los últimos años, por lo que no le importó demasiado. Quizás. La tía Day sonrió mientras se daba vuelta y entraba al orfanato. Pronto salieron tres niños. Parece que estaban durmiendo más temprano porque sus ojos estaban pegajosos y con costras. Eran José, Kroen y Barry. Se sorprendieron cuando vieron a Dudian. En los últimos tres años todos habían cambiado. Pero gracias a una buena nutrición, Dudian tuvo el mayor cambio. Su cuerpo tuvo un fuerte desarrollo y era totalmente diferente a su delgada apariencia original de hace tres años. José también había cambiado. Era una cabeza más alto en comparación con hace tres años. Sin embargo, el bulto de su cara estaba más hinchado y parecía muy aterrador. Kroen tenía malformaciones congénitas. Sus brazos solo habían crecido hasta la mitad del tamaño normal. Pocos de sus dedos se habían quedado como dedos de bebé. Barry estaba en buena ir. En superficie no hubo problemas. Pero Dudian sabía que tenía sarcoma debido a la condensación de radiación en su estómago. Al vivir en el orfanato, sus experiencias de vida fueron más fuertes que las de Mason, Zach y Sham. Pronto reconocieron a Dudian y se acercaron rápidamente. Joseph tartamudeó. Di, Deán, ¿estás bien? Dudian sonrió y respondió. Lo estoy haciendo muy bien. Esta vez tengo la oportunidad de llevarte de regreso conmigo. Por cierto, no tienes que traer tu ropa ya que te conseguiré ropa nueva. Tan pronto como terminemos con el registro, debemos ir y llevarnos a Bartón. Quedaron atónitos cuando José tartamudeó más. ¿Tú quieres decir y quieres y llevarnos lejos? Dudian se rió. ¿No me crees? Kroen fue el más rápido en esforzarse. Por supuesto que confiamos en ti, pero Deán. ¿Tienes dinero? Tengo suficiente para redimirlos a todos. Dudian miró sus ojos llenos de esperanza y emoción. Sabía que estaban ansiosos por irse. Iré a recoger los documentos de registro del hogar. Tres se miraron y rápidamente asintieron. Luego dieron media vuelta y corrieron de regreso al orfanato. Dudian llegó al patio delantero del orfanato e inmediatamente vio a la mujer fornida que lo había ayudado con el procedimiento. Estaba sentada detrás del mostrador, bostezando, apática. Había un chico de piel oscura a su lado. El pequeño estaba bastante alerta. Cuando vio a Dudian, le hizo un gesto gentil a la mujer fornida. La mujer fornida abrió los ojos y vio a Dudian entrar. Se sentó y sonrió. Disculpa, ¿quién eres? Estoy aquí para redimir a los niños. Dudian dijo brevemente. Las mujeres fornidas negaron con la cabeza. Adopción. Para adoptar tienes que y yo ahora. Dudian la interrumpió. Todos tuvieron que esperar hasta el llamado día de la adopción. El propósito era aumentar los posibles beneficios monetarios de la adopción. Tenemos tal regla y explicaron rápidamente las mujeres fornidas. Dudian era demasiado vago para escuchar, sacó la medalla de guardia y dijo. Sé que las reglas se pueden alterar. Así que será mejor que procedas inmediatamente y aunque parecía un joven, ha sido pulido durante mucho tiempo en el campo de entrenamiento. Entonces su charla se parecía más a la de una nobleza que a la de un guardia normal. La mujer respondió inmediatamente después de algunas dudas. Lo sé y dame los nombres de los niños. José, Crowen y Barry. Dudian informó los nombres. La mujer quedó estupefacta después de escuchar los nombres, pero aún así siguió con el registro. No pasó mucho tiempo antes de que se completaran los procedimientos. Cada uno de ellos le costó dos monedas de plata. Cuando la mujer vio a Dudian sacando una moneda de oro, se dio cuenta de que él no era alguien a quien debía descuidar. En ese momento, la tía Dai entró y vio a Dudian guardando el contrato. ¿Cómo? ¿Finalizado? Dudian asintió levemente. Te han estado esperando ahí afuera, se rió la tía Dai. Espero que recuerden la amabilidad y te devuelvan el dinero. ¿Estás equivocado? Este es mi agradecimiento. Dudian respondió. Firmó el contrato de registro del hogar y se fue. Las mujeres fornidas miraron la espalda de Dudian y le preguntaron. Hermana Dai, ¿quién es este hombre? Parece que lo conoces. Dai sonrió y dijo. Recuerde que hace tres años había un niño llamado Deanne. Ese es él. Los ojos de la mujer se abrieron como platos. Por eso me resultaba un poco familiar. En realidad se había convertido en guardia. Y Dudian vio a Joseph y los demás parados frente al orfanato luciendo incómodos. Parecían estar preocupados por el caso si Dudian sobresalía. Les entregó los contratos. Deberíamos irnos ahora. Este es el registro de su propio hogar. Sus cuerpos temblaron levemente al ver los contratos genuinos en sus manos. Los ojos de Joseph se enrojecieron y las lágrimas brotaron. Deanne, yo, yo. Dudian miró su apariencia lleno de gratitud. Se sintió avergonzado cuando dijo. Oh, vamos, deja de ser tan educado, vamos, Bartón todavía esperándonos. Deanne, esto, realmente quiero agradecerte. Croen habló pesadamente. Bueno, de lo contrario, tendremos que, como Bartón, Barry apretó los puños con fuerza. Dudian sonrió y dijo. No seas tan nauseabundo. Vamos. Ya no dijeron nada al ver la expresión de Dudian. Antes de irse, los cuatro miraron profundamente hacia el orfanato. También vieron a la tía Dye y a la mujer fornida junto a la puerta. No lo sabían, pero sus vidas eran completamente diferentes después de esto. De manera similar, nadie lo sabía excepto en los anales de generaciones posteriores, todos los historiadores representarán el nombre a la tripulación de cuatro hombres en rojo escarlata. Devil's Cradle. Colin Mine es una empresa propiedad de la familia Mel. Está controlado por la Cámara de Comercio. Estaba ubicado en los suburbios occidentales de los barrios marginales. Dudian alquiló un carruaje y se fue con los tres. Los carruajes eran muy pocos en los barrios marginales. Por lo general, las personas que trabajan en buenos puestos en la Cámara de Comercio o en la dirección de alguna otra fábrica los contratarían para viajar fácilmente. Era la primera vez que Joseph, Croen y Barry montaban en carruaje. Estaban nerviosos y temblando como si no quisieran alterar el carruaje. Temían ensuciar los sillones. Dudian no dijo nada. Sabía que habían pasado por momentos muy duros y no era tan fácil adaptarse. Media hora después, el carruaje se detuvo frente a la mina Colin. Era el negocio más destacado de los barrios marginales. Tenía un impresionante edificio construido por la Cámara de Comercio para uso de oficinas. Dudian fue el primero en salir del carruaje. Le dio al cochero una moneda de cobre como pago. Llamó al trío para que lo siguiera mientras entraba al edificio. Junto a la puerta había dos guardias jóvenes y lentos. Se pusieron de pie, pero cuando vieron que los niños se acercaban, su mirada perezosa fue restaurada. Uno de ellos mira de arriba abajo a Dudian. Después de agarrarlo. Este es el edificio de oficinas de la mina Colin bajo la Cámara de Comercio. ¿Qué deseas? Dígale al alto funcionario que venga de verme, dijo Dudian. Dos personas se sorprendieron por un momento, una de ellas se dio vuelta y dijo. Hermano pequeño, como residentes, si estás aquí para comprar minerales, o tal vez por orden del maestro de tu casa, entonces seremos responsables de recibirte. En cuanto a que quieras ver a nuestro presidente, lamento decírtelo, pero él no podrá cuidar de ti. Dudian sacó la medalla del guardia y dijo. Solo necesitas pasar el mensaje de que estoy representando a la familia Mel. Ambos se sorprendieron al ver la medalla con espadas cruzadas. Lo examinaron atentamente y determinaron que no era falso. Uno de ellos dudó antes de hablar. Espera aquí mientras voy a preguntarles. ¿Cómo te llamas? No califican para saberlo. Dijo Dudian con indiferencia. El guardia escuchó el tono de Dudian pero no se lo tomó en serio, ya que Dudian había dicho anteriormente que había venido en nombre de la familia Mel. Además, no tenía derecho a intervenir en los negocios de la cámara de comercio. Pronto, Dudian y los demás siguieron al guardia al interior. Ningún otro guardia los detuvo al entrar. Dudian había visto todo tipo de lugares y oficinas lujosos en el distrito comercial. Así que el vestíbulo de entrada de la cámara de comercio no era nada a sus ojos. Fue un poco complicado. Miró casualmente hacia los sofás antes de sentarse y descansar. Joseph, Kroen y Barry lo siguieron en silencio. Los corazones del trío estaban nerviosos ya que era la primera vez que estaban en un lugar lujoso y limpio como este. Pronto, el guardia regresó con una mujer alta. El guardia vio a Dudian descansando sentado en el sofá, por lo que respetuosamente le dijo algo a la mujer que estaba detrás de él. La mujer miró a Dudian pero frunció el ceño cuando miró al trío sentado a su lado. Ella se acercó. Disculpe, ¿ustedes son las personas enviadas por la familia Mel? Dudian notó el rastro de desprecio en los ojos de la mujer mientras les preguntaba. ¿Eres tú el presidente aquí? Estoy a cargo. Las cejas de la mujer se arrogaron al ver que Dudian no respondió a su pregunta. El rostro de Dudian se volvió frío pero le daba pereza perseguirla. Estoy aquí para llevarme a una persona que fue asignada como minera no hace mucho. ¿Puedes tomar las decisiones? Había una expresión de disgusto en su rostro cuando respondió. Todos los mineros tienen condición de esclavos. Si tienes el respaldo de un aristócrata, entonces puedo dártelos. De lo contrario deberás entregar una alta compensación para comprar. Pero incluso si los compraste, seguirán siendo esclavos. ¿No habrá ninguna compensación en caso de que otros los maten? Dudian sacó su medalla de cazador. ¿Sabes qué es esto? La mujer alta negó con la cabeza. Nunca vista. Entonces que venga su su presidente. Dijo Dudian. La mujer alta reprimió su ira mientras hablaba. Eres solo un guardia. Si no estuvieras trabajando en la casa principal de la familia Mel, ni siquiera hablaría contigo. El presidente está ocupado con su trabajo y no todos los transeúntes pueden encontrarse con él. Usted es un guardia y no tiene derecho a interferir con nuestra cámara de comercio. Dudian la miró a los ojos. Solo puedo decirte que, mientras diga una palabra, no tendrás trabajo para venir mañana. No califica para conocer mi identidad, sea sensato y llame a su presidente. De lo contrario, asumirás todos los riesgos y peligros. La mujer alta estaba tan enojada que quería reírse a carcajadas ante las palabras de Dudian. Pero mientras miraba los fríos ojos de Dudian, de repente pensó en su tono frío. Tal vez ella realmente no conocía sus antecedentes, así que dijo, deberías esperar aquí mientras te ayudo a informar al presidente. Cuando terminó, se dio vuelta y se fue rápidamente. Joseph y el resto quedaron sorprendidos por la actitud dura y autoritaria de Dudian. Era demasiado diferente del chico reticente que recordaban. Después de un rato, regresó un hombre de mediana edad con traje negro que seguía a la mujer alta. Sus cejas se arrogaron cuando vio a Dudian y los demás desde muy lejos. Pero aún así mantuvo la etiqueta y soportó el temperamento. Hola, aquí soy el presidente. ¿Puedo preguntar quién eres? Miró a Dudian. Parece que mientras no estuviera satisfecho con la respuesta de Dudian, serían expulsados inmediatamente. Dudian naturalmente sintió el cuestionamiento y la intolerancia en los ojos del otro lado. Pero le dio pereza responder así que levantó su medalla de cazador. ¿Sabes qué es esto? Los agudos ojos del hombre de mediana edad se centraron en el patrón de la medalla. Sus ojos se encogieron mientras miraba a Dudian con horror. Él reaccionó rápidamente mientras se inclinaba con respeto. Lo sé. Quiero mencionar a un hombre llamado Bartón. Es un minero que te fue asignado poco antes y lo dejarás venir de inmediato, dijo Dudian. El de mediana edad respondió. Sí. Inmediatamente. Le devolvió el saludo a la mujer alta y le indicó que se ocupara de inmediato. La mujer alta quedó atónita al ver que el presidente actuaba de esa manera. El presidente mostró esa actitud cuando el director general de la Cámara de Comercio vino a inspeccionar. Recordó las palabras de Dudian mientras su cabello se erizaba ligeramente. Tuvo suerte de contener el impulso o probablemente perderían sus trabajos. Media hora después, la mujer alta regresó con un niño moreno como un mono. Ella estaba soportando el olor insoportable del chico que fue traído frente a Dudian. Este es el hombre que los señores quieren. Dudian había notado al varón desde que entraron al edificio. Sus piernas cojas le hacían parecer un anciano. El cuerpo de Barton era muy característico ya que se podían ver hileras de costillas desde un costado. Su cabello estaba desordenado y no había rastros de carne en su rostro, lo que hacía que la cuenta de su ojo estuviera profundamente hundida en el cráneo. Barton se sorprendió cuando sus ojos se posaron en Joseph, Kroen y Barry. Joseph fue el primero en reconocer a Barton, así que saltó de su asiento y dio un paso adelante. Hola Barton, vinimos a buscarte. Tú, ¿cómo es que eres tan delgado? ¿Los mineros no comen nada? Los tres miraron sorprendidos al delgado Barton mientras les dolía el corazón. La garganta de Barton estaba ronca. ¿Cómo llegaste? Deán nos trajo, Kroen señaló a Dudian que estaba sentado en el sofá y dijo. Deán nos redimió a todos. Di, decano. Barton miró a Dudian. Dudian no esperaba que la vida de un minero de solo un año lo torturara hasta hacer esto. Llegué tarde, ¿estás bien? Las lágrimas brotaron de sus ojos cuando Barton dijo. Tú también, ¿me recuerdas? Pensé, pensé y Dudian suspiró y dijo. He estado fuera durante tres años y no podía irme, de lo contrario podría haberte redimido por adelantado. El hombre de mediana edad estaba más convencido de la identidad de Dudian cuando escuchó hablar a Dudian. Dijo respetuosamente. El señor Barton es el minero más pequeño aquí y ha sido muy bien atendido, pero las condiciones de vida de los mineros son malas. Así que ya sabes, para que él cambie a esta manera, no tenemos forma de, está justo por encima de los requisitos. Cállate, dijo Dudian, mirándolo. La mediana edad se cayó sin mostrar el más mínimo temperamento. Sabía a qué clase de monstruo se enfrentaba. La mujer alta de repente pensó que había subestimado la identidad de Dudian. Vamos. Dudian se levantó. Aunque Barton no había sido bien cuidado por el hombre de mediana edad, al menos no había nada malo con el otro. Además, los débiles sólo pueden cumplir las condiciones. Dudian se llevó a Joseph, Barton y otros con él cuando salieron de la cámara de comercio. Llegaron a una taberna cercana. La mesa estaba llena de platos, al fin y al cabo todos tenían hambre. Di, Deanne, esto es demasiado. Tanto que no podemos comer. Croen miró la mesa llena de platos mientras tragaba saliva. Dudian sonrió y respondió, sigue comiendo. Lo haremos. Cuatro de ellos no podían dejar de engullir. En ese momento, se acercó un camarero que vestía una falda blanca. Agarrándose la nariz, miró al otro antes de hablar con Dudian. Nos debes un total de 68 monedas de cobre por estas. Dudian frunció el ceño y dijo, aún no hemos terminado. Paga la cuenta y come todo lo que puedas. La camarera habló con voz fría. Dudian no estaba contento, pero era demasiado vago para preocuparse. Sacó una moneda de plata y la puso en la bandeja que tenía en la mano. Tres más de estas. La camarera se sorprendió por un momento ya que no creía que Dudian fuera tan generoso. Ella no dijo nada y regresó a la cocina para buscar la comida. Muy caro. Bartón, que escuchó las palabras de la niña, comenzó a comer avergonzado. Dudian saludó con la mano. El dinero no es un problema, ya que no me falta nada. Come todo lo que quieras, si no es suficiente, podemos seguir pidiendo más. Bartón y los demás vieron que Dudian realmente no estaba angustiado ni preocupado, por lo que estaban poco seguros. Continuaron enrollando y barriendo para masticar. Deán, tu dinero es de... Barri estaba a punto de preguntar, pero vio a los otros invitados entrar al pub y de repente se callaron. Continuó comiendo la comida que tenía delante. Después de que terminaron, Dudian lo sacó de la taberna y encontró un pequeño callejón cerca de ella. No pasaba gente así que se sintió cómodo mientras hablaba con ellos. ¿Cuál es el plan para el futuro? Bartón y Joseph se miraron. José tartamudeó. Yo, no sé, creo que puedo ir a buscar trabajo. Debería poder encontrar algo con suficiente dinero para pagar la comida. Yo también, dijo Barry. Dudian miró a Bartón y Croen al ver la expresión de sus rostros, asintió y dijo. Los he redimido, pero son libres de hacer lo que quieran. Naturalmente, no te obligaré a nada. Ahora tienes tres opciones para elegir. Primero, puedo encontrarle trabajos como jardinero y ama de llaves. Puedes ocupar estos puestos y ayudarme a cuidar mi casa. Realmente no los trataré como sirvientes, sino solo de nombre. ¿Casa del distrito comercial? Bartón y el resto se quedaron mirando como si fueran ovejas. Dudian asintió. Sí, la segunda opción es que les daré una suma de dinero a cada uno de ustedes. Haz lo que quieras ya que no interferiré en cómo lo gastas. Mientras que la última opción es ser asistente. ¿Asistente? Cuestionó Bartón. Dudian habló en tono serio. Sí, pero las cosas que voy a hacer son muy peligrosas. Es un poco ilegal y puedes terminar perdiendo la vida. Se sorprendieron por sus palabras. Hubo un poco de vacilación mientras pensaban en las opciones. Bartón siguió mirando hacia abajo y de repente miró a Dudian. Elegí la tercera opción para ayudarte a hacer las cosas. Solo, mis piernas no están bien, temo que no será suficiente para ayudarte. Dudian lo miró mientras asentía. Valoró sus habilidades, por eso les doy la oportunidad. No te preocupes por eso. Yo también te ayudaré. Joseph tartamudeó. Sin ti, pronto me enviarían a trabajar a la mina. Estaría muerto de todos modos, así que no importa lo que quieras que haga, escucharé tus órdenes. Dudian asintió levemente y dijo. Déjame explicarte un poco. Si eliges seguirme será un camino sin retorno y habrá peligros. Pero no los redimí porque quisiera imponerles esto. Solo sé que no me debes nada. Los ayudé porque quería devolverles la atención que me habían brindado. Joseph miró a Kroen y Barry y pensó con firmeza y autenticidad. Todavía estoy dispuesto a seguirlos. Aunque es ilegal, creo que Deanne es inteligente. No quiero vivir la vida de los pobres. Quiero estar en lo alto. Quiero mucho dinero. Al escuchar sus palabras, Kroen y Barry, que estaban indecisos, cambiaron de opinión y dijeron resueltamente. Nosotros también queremos unirnos. Dudian no creía que Joseph tuviera esos pensamientos. Sacó cuatro monedas de oro de su bolsillo. Este es nuestro capital inicial actual. Sin embargo, tendremos nuevos fondos después de un periodo de tiempo. Te voy a dar estas cuatro monedas de oro. Mi petición es que encuentre en un lugar remoto lo antes posible. Cuanto más lejos de la civilización, mejor. Luego construye una pequeña fábrica secreta. Barton miró las cuatro monedas de oro. Su ritmo cardíaco se aceleró un poco. Kroen no pudo evitar decir. ¿No tienes miedo de que tomemos el oro y huyamos? Dudian lo miró y dijo. Confío en ti. Los ojos de Kroen se enrojecieron. Por el momento no hay suficiente dinero disponible. Con el tiempo habrá más que suficiente. Entonces, cuando tengamos fondos extra, podrás ir a la escuela a estudiar. En cuanto a sus cuerpos, encontraré una manera de buscar tratamiento. Dijo Dudian. Cuatro de ellos se sobresaltaron con un poco de esperanza en sus ojos. Ahora será mejor que busques buena ropa o con tus vestidos actuales la gente pensará que has robado el oro. Dudian sonrió. Se miraron y se rieron. Dudian miró el cielo para estimar la hora. Si quieres contactarme, pon una señal frente al orfanato y pasaré. Pero recuerda, no puedes exponer nuestras identidades. Lo sabemos, sirvió Kroen. Dudian miró a Bartón y dijo. Intentaré ayudarte a recuperarte lo antes posible. No estoy preocupado, dijo Bartón con una sonrisa en su rostro. Después de irse, Dudian alquiló un carruaje y regresó al distrito residencial. Le tomó alrededor de una hora regresar. El cielo estaba oscuro cuando llegó a casa. Dudian llegó a casa y vio que Jura estaba ocupada preparando la cena. En la cena le preguntaron a Dudian qué había hecho durante el día, pero no entraron en detalles. Después de todo, en su opinión, Dudian se acercaba a la edad de casarse y también era un guardia, por lo que naturalmente necesitaba un poco de su propio espacio privado. A la mañana siguiente, Dudian se levantó a tiempo y después del desayuno salió. La última base de alquimistas y espero que no haya sido reemplazada y Dudian pensó en la fortaleza secreta. En un callejón normal cerca del mercado. Un chico guapo caminaba por la calle sosteniendo un trozo de pan negro. Accidentalmente el pan cayó al suelo de su mano. Se sorprendió cuando rápidamente se inclinó para recogerlo. El polvo cubría el lado del pan que había caído al suelo. Dudaba en elegirlo o no. Los peatones corrían por la calle para ir a trabajar. Pocos transeúntes le echaron un vistazo rápido, pero nadie le prestó demasiada atención. Parecía que el niño estaba angustiado por el pan pero nadie vio que su nariz olía los olores. Era Dudian y su atención se centraba en el sentido del olfato. Estaba respirando suave y brevemente para poder identificar los detalles con mayor precisión. En la calle había todo tipo de olores complejos. Pero rastrear el olor era para él como un instinto físico, como mover los brazos. No necesitaba estudiarlo para poder captarlo. Dudian concentró sus sentidos en los olores que salían de la habitación secreta en el callejón. Flotaban varios tipos de olores, mostrando un vago contorno de la cámara. Olor a azufre, sabor a fósforo amarillo y alguien. ¿Tres personas? Uno de ellos tiene un ligero olor, debería ser una niña. Dudian se sorprendió ya que no esperaba que hubiera nadie en esta cámara secreta en ese momento. ¿Estos aprendices de alquimista están haciendo experimentos aquí todos los días? Dudian pensó un poco antes de concentrarse en las habitaciones sobre la calle. Había un olor pálido proveniente de arriba. Lo más probable es que allí no viva nadie y así ha sido durante mucho tiempo. El laboratorio de alquimia está debajo de la casa y el dueño de la casa debe ser el maestro del laboratorio. Yo tal vez fue asesinado por los alquimistas y pensó Dudian en secreto. Cogió el pan y le dio unas palmaditas al polvo que había encima. Caminó lentamente por la calle. No había centinelas ocultos vigilando a los transeúntes ni la casa frente al laboratorio secreto. Tenía a Ana adentro. Sin embargo, debía ser prudente en todo momento o afrontar las consecuencias. Salió por otra calle y encontró una pequeña sastraría. Sin perder más tiempo entró. El aprendiz de sastre fue el primero en acercarse a Dudian y le habló educadamente. Invitado, ¿puedo saber lo que necesita? Dudian miró las prendas de vestir colgadas en las paredes pero no encontró nada que fuera similar a sus necesidades. Necesito una bata negra espaciosa y una máscara. El chico aprendiz de sastre lo miró desconcertado, pero no dijo nada. ¿A qué hora quieres? ¿Cuándo puedo conseguirlo? Preguntó Dudian. Esta noche. Está bien, mañana a esta hora, vendré a recoger. Ningún problema. Tienes que elegir los materiales ahora. Tenemos fibra de lino, seda y una tela sólida, dijo Dudian. ¿Cuánto cuesta el depósito? El aprendiz de sastre lo pensó antes de responder. Si quieres que sea fuerte, entonces el mejor material sería la fibra de lino. Te costará siete monedas de cobre. El depósito suele ser la mitad, que son tres monedas de cobre y Dudian inmediatamente sacó tres monedas y se las dio. La túnica debería ser un poco más grande. Bueno, el aprendiz de sastre sonrió y estuvo de acuerdo. Tomó una regla para medir las proporciones del cuerpo de Dudian, las anotó y le dio a Dudian otra nota. Mañana. Dudian tomó la nota, salió de la sastrería y murmuró. El siguiente es el problema del tatuaje. Debe demostrar que es un alquimista para poder ingresar a la base. La forma más creíble es hacerse un tatuaje de alquimia. Sin embargo, no existen láseres en esta época, por lo que una vez que se hace el tatuaje, sería difícil eliminarlo. Su cuerpo será revisado minuciosamente para evitar que los virus entren en su interior cada vez que regrese de la caza. No habrá forma de ocultar los tatuajes. Reflexionó un momento y finalmente decidió correr el riesgo. Y en las afueras del este había una pequeña fábrica de materia prima para tintas. Estaba en un lugar remoto cerca de la zona de radiación. Dudian vino aquí y mostró su medalla de guardia a los guardias que bloqueaban el camino. Estoy aquí para hacer negocios y comprobar su entorno de producción de rutina. Lo miraron fijamente, antes de que uno de ellos se volviera hacia el otro y le guiñara un ojo. Luego, ese se volvió hacia Dudian y le dijo. Por favor, espera aquí. Te ayudaré informando a los superiores. Dudian asintió y se quedó junto a la puerta a esperar. Un momento después, un hombre corpulento de mediana edad salió trotando con el guardia anterior. El hombre de mediana edad quedó atónito al ver a Dudian porque no esperaba ver a un guardia tan joven. Esbozó una sonrisa y habló cortesmente. Hola. Deberías haber dicho de antemano que vendrías a comprobar la fábrica. ¿No tiene Gui que el control de los chequeos? Dudian agitó su mano. Estoy aquí buscándote para hacer negocios. ¿Tienes tinta de hiel de hierro aquí? El hombre de mediana edad se sintió aliviado al escuchar a Dudian. ¿La tinta de nuez? Ese componente no era muy popular por lo que se suspendió. Ahora todos usamos tinta de carbón. Eso es bueno. Dudian asintió y dijo. Dame materia prima para una botella de tinta gálica. Uh, el hombre de mediana edad de repente se atragantó, lo miró de arriba abajo y dijo. ¿Una botella? Dudian tosió avergonzado. Después de todo, era una fábrica, no una tienda. Pero fue muy difícil encontrar una tienda que vendiera materias primas para la tinta gálica, por lo que tuvo que acudir a la fuente. ¿Cuánto dinero? Dudian preguntó el precio directamente y no le dio la oportunidad de negarse. La persona de mediana edad guardó silencio pero aún mantuvo la cortesía. Dime la dirección y te la enviaré. Dudian continuó sin rodeos. Tengo poco tiempo así que me gustaría conseguirlo ahora. Ningún problema. Un hombre de mediana edad lo miró y dijo. El dinero no es necesario y ¿qué más necesitas? Dudian sonrió y dijo. Solo eso. El hombre de mediana edad se sintió aliviado al saber que era una falsa alarma. Está bien, le diré a alguien que lo traiga ahora. Luego, se dio la vuelta y se alejó. Un momento después, un joven delgado le llevó una botella de tinta oscura a Dudian. Dudian no necesita abrir la tapa para poder oler la tinta. Era una tinta de agalla. Fue utilizado por la gente que estaba dentro del muro, pero luego aprendieron a usar carbón para producir tinta de carbón. La tinta galnub tenía altos costes de producción por lo que era cara. Por eso cada vez menos gente lo prefirió. Dudian se fue con tinta y fue a la tienda a comprar una botella de fragancia masculina. Después volvió a casa y se encerró en su pequeña habitación. El olor de la tinta gala era mucho más ligero que el de la tinta carbón. La tinta de carbón era ampliamente utilizada por la gente, por lo que su olor era familiar. Por eso Dudian se tomó la molestia de comprar tinta de agalla. Desafortunadamente, no hay carbón activado o podría eliminar completamente el olor del interior. Pensó Dudian. Derramó parte de la tinta en un recipiente pequeño y añadió el ligero perfume en su interior. El olor no se volvió extraño, por lo que se sintió aliviado. Luego se quitó la ropa del cuerpo, revelando un cuerpo sano de color trigo. Dudian miró las marcas mágicas en su pecho. No estoy seguro si esos aprendices de alquimista reconocerían las marcas mágicas. En cualquier caso, también debería esconderlos. Mojó la pluma en la tinta y comenzó a pintar las marcas mágicas en su pecho. A medida que la tinta fría caía sobre las marcas mágicas, la sección de su pecho comenzó a oscurecerse. También tengo que tapar las cicatrices de las dagas. Dudian usó la pluma para pintar a lo largo de la cicatriz de la daga. Las marcas mágicas estaban de lado mientras que las cicatrices de la daga eran verticales. Pronto, Dudian descubrió que había una cruz negra en su pecho. El día siguiente. Dudian vino a la sastraría para recibir una bata y una máscara. Se puso la ropa y le quedó perfecta. Luego se dirigió al callejón donde estaba la cámara oculta. De repente olió a dos personas dentro, una persona menos que ayer. Efectivamente, hay alguien aquí todos los días. Dudian pensó en secreto. Cuando entró en el callejón, se puso la máscara y se dirigió hacia la pared que cubría la entrada. Su mano tocó la tela que cubría la pared. Si la gente común y corriente se diera cuenta accidentalmente de la tela y la arrancara, todavía vería una pared. Pero Dudian sabía que era la entrada a la cámara ya que una mirada le bastó para ver los espacios entre los ladrillos. Dudian tomó una piedra y la golpeó ligeramente. No hubo respuesta. Dudian una vez más golpeó suavemente dos veces. En ese momento, Dudian sintió que las dos personas se acercaban a la pared debido a sus olores. Esperó un momento pero no vio que iban a abrir la puerta. Llamó dos veces y dijo en voz baja y controlada. Soy tu compañero. Vengo sin malicia ya que también soy un alquimista que busca una organización y parecía que la gente dentro estaba considerando ya que no hubo respuesta. De repente, Dudian sintió un olor extraño. Sus cejas se arrugaron cuando le sacaron un trozo de ladrillo. Vaya. Cuando sacaron el ladrillo, algo salió disparado desde luego. Dudian había estado preparado durante mucho tiempo, por lo que escapó a tiempo. Pero cuando cayó al suelo, zarfulló y unas gotas cayeron sobre su túnica. La túnica negra estaba corroída hasta adquirir algún color. Ácido sulfúrico, murmuró. Dudian miró hacia los ladrillos y continuó. Realmente no planeó hacer nada malicioso. Si lo fuera, habría ido a la santa iglesia y les habría informado. Un caballero de la luz estaría aquí para arrestarte a ti en lugar de a mí. Dos de los que estaban dentro no pensaron que sus ataques no fueran efectivos. Cuando escucharon las palabras de Dudian, ambos supieron que la iniciativa estaba en manos de Dudian. Si hubiera informado a la santa iglesia, habrían sido rodeados. ¿Cómo puedo creerte? La voz de una mujer resonó. ¿Cómo crees en mí? Preguntó Dudian. Permanecieron en silencio durante un rato antes de que la voz femenina resonara. Por favor, muestra tu tatuaje. Dudian sonrió. Entonces debes dejarme entrar. Es demasiado inseguro aquí y después de un tiempo llamaré la atención. Escucharon la charla de Dudian y sintieron que todo lo que dijo era razonable. El muro se abrió de repente. El interior estaba tenuemente iluminado pero no tuvo el más mínimo impacto en la visión de Dudian. En el interior había dos personas con máscaras y batas. Por el tamaño de sus cuerpos, Dudian entendió que son adolescentes. Un hombre y una mujer. Fue atacado por el cuerpo. En ese momento la niña era la encargada de abrir la puerta de la cámara secreta mientras el niño estaba escondido en la oscuridad agarrando una botella de vidrio. Estaba medio lleno con ácido sulfúrico. Entra, dijo la niña. Dudian asintió y saltó. Había un par de ojos vigilantes detrás de la máscara del chico. Estaba mirando a Dudian sin parpadear. Ahora puedes mostrarnos tu tatuaje. Dudian asintió levemente, levantó la túnica negra y expuso su pecho donde estaba el tatuaje de la cruz negra. ¿Lo ves? La niña se inclinó y miró y dijo. Él es realmente uno de nosotros. Ven conmigo. El chico suspiró aliviado mientras Dudian seguía a la chica. Dudian los siguió por las escaleras hasta una habitación secreta debajo del edificio donde existía una cámara espaciosa. Había estantes con diversos polvos minerales, polvos metálicos, restos de animales, globos oculares y otras partes biológicas. Como esperaba, pertenecían a la facción de la piedra filosofal cuyo objetivo principal era refinar la piedra del sabio. Ven aquí, dijo la niña mientras señalaba una mesa. Dudian obedeció. Volveré a ver tus tatuajes, dijo la niña. Evidentemente a la tenue luz del pasillo anterior, ella no ha visto claramente sus tatuajes. Dudian asintió, revelando la cruz negra en su pecho. La niña y el niño se inclinaron, miraron de cerca y confirmaron el tatuaje negro. De repente se inclinó hacia el pecho de Dudian, olió suavemente y exhaló un aliento cálido. El pecho de Dudian palpitaba ligeramente. ¿El olor de perfume? La niña tenía dudas. No pudo evitar mirar a Dudian y le preguntó, ¿Eres un niño, por qué usas perfume? Dudian tosió secamente, acostumbrado. La niña lo miró extrañada pero no dijo nada. ¿Cómo nos encontraste? Nuestro lugar está muy bien escondido y solo por las señales que hemos acordado antes de entrar y salir. Incluso si eres alquimista, no deberías poder reconocerlo. Vi a un hombre en la feria con su muñeca mostrando un tatuaje roto y luego lo seguí hasta encontrar este lugar. Dijo Dudian. La niña y el niño se miraron mientras decían, Este ratón estúpido. Le había dicho que sus tatuajes son demasiado llamativos en la muñeca. Hasta el profesor se lo dijo. Ese idiota. En ese momento, había un niño que acompañaba solo a sus padres por la calle. De repente estornudó. Dudian habló en un tono sincero. ¿Puedo unirme a ustedes? Podemos investigar juntos. La niña lo miró y le dijo. ¿No tienes tu propio círculo? ¿No tienes un maestro que te muestre el camino? Nuestro círculo rara vez acepta a otros compañeros desconocidos. Mi maestro está muerto. Dudian parecía triste, algunos otros compañeros que estaban haciendo la investigación juntos se han ido. La niña se quedó paralizada por un momento y susurró. Lo siento, no fue mi intención. Dudian sacudió levemente la cabeza. Se han ido. La niña pensó. Bueno, si estás sola puedo dejarte unirte, pero definitivamente no puedes traer a extraños contigo. No permitido. Ya sabes, cuanta más gente haya aquí, mucho más fácil será quedar expuesto. Dudian se sorprendió e incluso dijo. Por supuesto que tenemos que ser confidenciales. Ah. La niña asintió, había un toque de sonrisa en su rostro cuando dijo. Mi nombre es Ruiseñor, lo llaman Serpiente. El idiota que hoy acompaña a sus padres se llama Ratón. ¿Te has unido a nosotros, cuál es tu código? Dudian no pudo evitar preguntarse. ¿No se otorga el código cuando la iglesia oscura nos reconoce oficialmente? Sí, ese es el código oficial, pero también nuestro símbolo de estatus de alquimista. Newitinga le asintió. Pero también usamos apodos para llamarnos unos a otros. No podemos usar nuestros nombres reales aquí. En caso de que uno de nosotros sea arrestado, ¿hay garantía de que los demás no quedarán expuestos? ¿Usaron nombres reales en tu círculo anterior? No, respondió Dudian. Todos ellos fueron reemplazados por nombres diferentes. Ese es el nombre en clave, dijo el Ruiseñor. En su lugar, estamos usando un animal, piénsalo. Dudian pensó un poco y luego dijo. Perro y deberían llamarme así. ¿Perro? Newitinga le asintió. Está bien, después te llamaremos perro. Dudian asintió y miró a su alrededor. ¿No tienes maestro? Newitinga le negó con la cabeza. Mi maestro rara vez viene a este lugar porque está ocupado con sus propios experimentos. El niño llamado Serpiente le sonrió a Dudian. El Ruiseñor es nuestro maestro. Además, está a punto de convertirse en alquimista oficial. Cuando sea aceptada oficialmente, se convertirá en una de las alquimistas más jóvenes y poderosas, ¿verdad? Dudian se sorprendió al ver a esta chica como la líder de este pequeño círculo. Eso es increíble. Espero poder mucho de ella. La voz del Ruiseñor era algo tímida mientras hablaba. Lo está exagerando mucho. Hay tantos sabios que yo no soy el más joven. De todos modos, creo que eres muy poderoso. Snake habló en tono sincero. Dudian lo miró, pensando que el personaje ata-persona con la serpiente no tenía la más mínima relación. Este apodo no le sentaba nada bien. Bueno, también tienes que conseguir la insignia de alquimista. Estás muy ocupado. Newitinga le lo saludó con la mano. Snake se rió mientras iba a la siguiente habitación y cerraba la puerta. Newitinga le dijo, Nuestra capacidad aquí es limitada. Hay un almacén de comestibles que no se utiliza. Límpialo y podrás usarlo. Si hay algo que no entiendes, siempre puedes preguntarme. Dudian miró algunas de las botellas y frascos en la mesa junto a ella. Todos eran talger pero en lugar de palabras tenían símbolos extraños pintados. Algunos de ellos tenían sol, otros tenían el sol y las estrellas superpuestos, mientras que otros tenían ganchos, etc., pintados en las pegatinas. ¿Qué es esto? Preguntó Dudian. Newitinga le vio la botella a la que se refería y respondió confundido. ¿No conoces las señales? Dudian pensó y sacudió la cabeza. No tengo idea. ¿No has memorizado los símbolos básicos de la alquimia? ¿Cómo? Newitinga le quedó atónito. Fue la primera vez que Newitinga escuchó la frase símbolos de alquimia. Estaba un poco sorprendido, pero afortunadamente había una máscara en su rostro que no dejaba que los demás vieran la expresión de su rostro. Sabía que los símbolos se usan para marcar cualquier cosa y como los símbolos matemáticos y no había ningún registro de esto en las notas de alquimia de Rosyard. Supuso que era principalmente para que los jóvenes lo supieran, por lo que no tenía sentido que Rosyard usar a los símbolos. Entonces él dijo, Sí. Ah, pero desafortunadamente todos mis materiales se perdieron cuando los malditos caballeros de la luz asaltaron la guarida de mi maestro y lo mataron. Los secuaces de la Santa Iglesia se han apoderado de todo, así que no tengo nada sobre qué estudiar. ¿Tienes un libro de símbolos de alquimia aquí? ¿Puedo tomarlo prestado para estudiar? Newitinga le sospechaba al principio debido a la falta de conocimiento del Dudian sobre los conceptos básicos de la alquimia. Sin embargo, cuando lo escuchó condenar a la Santa Iglesia, abandonó sus sospechas. Señaló un estante al lado de Dudian. Había un libro grueso con tapa negra. Allí puedes estudiarlo, pero recuerda no romper el libro. Dudian asintió, Muchas gracias. Cogió la enciplopedia de símbolos y estaba a punto de abrirla para estudiarla cuando escuchó a Newitinga le decir, Deberías ir a estudiar a la habitación que te dije antes. Este lugar es pequeño y voy a hacer mis propios experimentos. Dudian se acercó al pequeño almacén al que se refería. Estaba un poco desordenado, por lo que hubo que limpiar la cámara. Esta novela llega gracias a SQ Novelas Ligeras. Si te gusta, dale like, comparte y suscríbete. No le importaba mucho la suciedad del lugar mientras limpiaba un pequeño lugar para sentarse y leer el libro de símbolos de alquimia. Hay líneas dibujadas en las páginas del libro. En cada línea se dibujó un símbolo y junto a él se daba una explicación detallada. Dudian vio el símbolo del sol anterior. En el códice alquimista representaba oro. No es de extrañar que la botella fuera tan pequeña y pesara menos. Tenía un poder dorado. Dudian murmuró y continuó leyendo. El tiempo pasó sin saberlo. Dudian estaba completamente inmerso en leer y memorizar los símbolos y el significado detrás de ellos. Al principio del libro se explicó que la mayoría de los símbolos se originaron en la astrología. Con el declive de la astrología, los símbolos astrológicos evolucionaron gradualmente hasta convertirse en un sistema independiente de símbolos alquímicos. Por lo general, se amontonaban muchos símbolos alquímicos y se registraban en el contenido de los experimentos realizados por los alquimistas. Fue escrito de modo que sin tener el conocimiento de los símbolos no fuera posible captar el significado detrás de las escrituras. Como resultado, la enciplopedia de símbolos de alquimia era el requisito básico para todo alquimista. Cuando estaba casi terminando el libro escuchó la voz de Mewitingale proveniente de la puerta del almacén. ¿Dónde está el perro? Es tarde y el cielo se está oscureciendo. Estamos listos para regresar a nuestros hogares. ¿Te quedarás aquí toda la noche? Dudian se sorprendió por un momento ya que no esperaba que el tiempo pasara tan rápido. Inmediatamente cerró el libro, abrió la puerta y vio a Mewitingale y Snaque parados junto a la acera. Volveré ahí, vámonos juntos. Está bien. El ruiseñor asintió. Snaque miró el libro en la mano de Dudian y se rió. Mewitingale me lo dijo pero no lo creí. No podía creer que todavía no hayas memorizado los símbolos. Caramba. Eres un aprendiz de alquimista, ah. Ja ja ja. Dudian escuchó su broma y sonrió. Es un poco lento pero los estoy memorizando. Veo que eres un vago. Snaque asintió. Te entiendo. También tuve dolor de cabeza mientras memorizaba los símbolos. Así que pongo todo tipo de excusas para evitar leer el maldito libro. Al final, mi profesor personalmente me obligó a aprender. Por eso lo memoricé de alguna manera. Pero Mewitingale era inteligente. Solo pasó aproximadamente una semana y pudo aprenderlo todo. Me tomó seis meses. Ah. Mewitingale sonrió. No exageres. Me tomó alrededor de dos semanas memorizarlo por completo. Eso también está fuera de lo común. Dijo Snaque en tono auténtico, como si estuviera asombrado por sus capacidades. Dudian volvió a colocar el libro en su lugar y dijo. ¿Van a venir mañana? Por supuesto. Serpiente respondió al instante. Mewitingale negó con la cabeza. Lo más probable es que no pueda, pero veré la situación. Dudian dijo. Iré mañana. Buenas noches, dijo el ruiseñor, miró a Dudian y la serpiente, ¿quién irá primero? Seré el primero en irme. Snaque fue un poco directo mientras saludaba a Dudian, cruzó el pasillo hasta la pared secreta y salió. Espera unos minutos a que salgamos nuevamente, dijo el ruiseñor. Dudian asintió en comprensión. Sabía que a ella le preocupaba atraer la atención de la gente si salían muchas personas a la vez. Además cada persona necesitaba un poco de tiempo para quitarse la máscara y la túnica. Un momento después, Dudian fue el segundo en irse. Salió al callejón. No vio a nadie en la calle así que se quitó la máscara. Pero su rostro todavía estaba cubierto por la bata. No podía usar la máscara en la calle, sin embargo, podía cubrir la mitad de su cara con la capucha de la túnica, ya que otros pensarían que tenía algún tipo de enfermedad en la cara. Entonces nadie estaría dispuesto a acercarse a él. Dudian quería tomar el atajo hacia su casa pero de repente sintió un olor familiar. Se volvió hacia el otro lado de la calle. No mucho después de que Dudian se fuera, la figura de un niño pequeño apareció en el callejón. Frunció el ceño mientras miraba hacia dónde se fue Dudian. Se burló mientras susurraba, incluso cubriéndose la cara cuando sale de la guarida y demasiado cuidado. No pensó mucho, pero se dio la vuelta para irse a su casa. Poco después de su partida, Dudian miró desde la esquina de la calle. No esperaba que la serpiente fuera tan astuta. Salió con anticipación pero no se fue. Snaque se escondía en la esquina de la calle para poder ver la verdadera apariencia de Dudian. La serpiente no se puede tomar a la ligera en el futuro. Dudian pensó en secreto. Si supieran de su apariencia, podrían manejarlo en el futuro a través de varios medios. Dudian miró hacia el callejón. Sabía que el ruiseñor estaba a punto de salir, pero perdió la oportunidad de echar un vistazo a su verdadero rostro. Después de todo, ella no tenía ningún tipo de mala intención hacia él, así que la dejaría en paz. Después de algunas calles, determinó que no había ningún olor familiar alrededor, así que llegó a una esquina de la calle. Mientras no había nadie alrededor, rápidamente se quitó la túnica negra, la enrolló y se fue desviándose hacia su casa. En la mañana del segundo día, Dudian llegó al laboratorio secreto de alquimia. En el momento de su entrada, serpiente y ratón ya estaban aquí. El niño, Maus, estaba escuchando a Snaque cuando entró al laboratorio. Cuando vio a Dudian, preguntó nerviosamente. Perro, ¿me seguiste? Entonces, ¿tú, me has visto? Dudian no quería engañarlo así que asintió y dijo. Lo he visto pero lo mantendré en secreto. Maus estaba deprimido cuando dijo. Estoy expuesto. Snaque espetó. ¿Quién te dijo que te grabarás un tatuaje en la muñeca? Tarde o temprano serás atrapado por la santa iglesia y espero que no nos traiciones. No te traicionaré. Maus frunció el ceño. Mi familia me dijo que me voy a comprometer. Ahora quiero dejar la alquimia porque mi nivel de comprensión es bajo y sería muy difícil lograr algo. La insignia de alquimista es un sueño que no se hará realidad. Snaque se encogió de hombros. Si quieres dejar de fumar, recuerda quitarte el tatuaje. Tenía miedo del dolor, por eso he dudado. Dijo Maus de mala gana. Dudian se quedó sin palabras. Miró la sala de alquimia del ruiseñor y preguntó. ¿Ella no vendrá hoy? Aún no. Serpiente respondió casualmente. ¿Puedo tomar prestado su libro de símbolos de alquimia? Preguntó Dudian. Ese debería estar bien, pero lo mejor es no tocar sus otros materiales de alquimia. Dudian asintió y pasó junto a la mesa donde Mewitinga le estaba haciendo sus experimentos hacia el estante donde estaban apilados los libros. Aunque tenía un superchit que almacenaba conocimientos químicos avanzados, lo antiguo no significa lo antiguo. En este sistema, todavía tenían muchas ventajas que vale la pena aprender. Dudian como ayer estuvo en silencio todo el día en su habitación y estaba estudiando los símbolos de alquimia. Pasó otro día. Dudian estudió alrededor de dos tercios del libro hasta el anochecer. Snack fue el primero en irse, pero Maus se quedó para ser el último en irse. Como no confiaban en el recién llegado con la responsabilidad de cerrar la puerta. Dudian salió y vio a Snack escondiéndose y tratando de espiarlo. Todavía usó el método de ayer para evitarlo. El tercer día, cuando Dudian fue al laboratorio de alquimia, Newttingale estaba presente. Finalmente, pudo comprender los registros experimentales escritos por Newttingale y los demás. A partir de los símbolos, podía adivinar aproximadamente lo que estaban tratando de lograr. Cuando devolvió el libro, rápidamente barrió la plataforma de alquimia del Newttingale. Había un signo solar, dos gotas de agua y un símbolo de cuchara. Estaba sorprendido en su corazón porque no esperaba que las ambiciones de Newttingale fueran tan altas. Su investigación se centró en el oro, quería crear directamente la piedra filosofal. El cuarto día. Dudian, como siempre, llegó al laboratorio secreto. La serpiente estaba ausente pero el ruiseñor y el ratón estaban ocupados. De vez en cuando, Mouse salía a preguntarle a Newttingale sobre los problemas que enfrenta. Demostró que su nivel de alquimia parecía ser el más alto. ¿No vas a leer hoy? Preguntó Newttingale en un tono extraño al ver que Dudian no le pedía libros prestados. Dudian negó con la cabeza. No lo haré. ¿No? Newttingale se quedó mirando sin comprender. ¿Qué significa eso? ¿Retrocediste? Bueno, dijo Dudian, asintiendo levemente, quiero empezar a experimentar. Newttingale sonrió. Parece que has estudiado bien, ya que sería muy difícil trabajar en experimentos si no tienes idea de los símbolos de la alquimia. Sin embargo, si quieres hacer experimentos debes comprar tus propios materiales. Tengo un excedente, así que te lo voy a prestar hoy, pero mañana tendrás que regresarme. Gracias. Respondió Dudian. Miró las materias primas en los estantes. Vio que había materias primas que podían convertirse en pólvora negra. Este tipo de materias primas eran comúnmente utilizadas por los otros alquimistas. En realidad, la pólvora negra fue uno de los primeros y más antiguos inventos del alquimista. Esto, fósforo amarillo. Dudian señaló una de las botellas. Naturalmente, no iba a fabricar pólvora negra aquí. En esta época, la pólvora negra era definitivamente un hallazgo explosivo y sería mal utilizada si les mostrara la fórmula. Newttingale miró y asintió. Está bien, tengo más de estos. Dudian señaló caucho, escamas rojas y algunas otras materias primas. Limpió su habitación y de repente encontró un problema y no había una estación de alquimia y le faltaban todas las herramientas. Quedó estupefacto. Tenía la fórmula completa de la pólvora para poder fabricarla en cualquier momento. Sin embargo, tenía la intención de estudiar la ignición de la pólvora. La última vez, cuando detonó la bomba, se enfrentó a muchos inconvenientes. Especialmente el momento y el disparo de la bomba lo habían presionado. Dudian encontró a Newttingale y preguntó con curiosidad. ¿De dónde podría conseguir la estación de alquimia? Newttingale estaba en el despliegue de materias primas. Cuando vio a Dudian, quedó atónita por un momento. Me olvidé de decirte esto. Buscas a Maus y ves si tiene tiempo por la noche. Ustedes deberían ir al mercado clandestino a comprarse uno. Pero el precio es un poco alto, así que conviene preparar suficiente dinero. ¿Al menos dos monedas de plata o más y bazar subterráneo? Dudian se sobresaltó. De repente pensé en las notas de Rosyard y pareció que había mencionado este lugar. Dudian encontró el ratón y le contó el problema. Maus no pensó mucho y prometió llevarlo por la noche. Dudian les dijo que necesitaba dinero y abandonó la cámara secreta. Además, pensó que habían pasado tres días y que debería ir a comprobar a Bartón y al resto. Inmediatamente alquiló un carruaje y se dirigió a los barrios bajos. Dudian llegó a la destartalada plaza donde tenían un acuerdo de reunirse de antemano. Bartón había dejado las señales secretas y las siguió. Siguió las señales y pronto llegó a una pequeña choza remota donde se habían reunido los refugiados. Dudian había llegado a la choza cuando escuchó la voz de Bartón desde la choza al lado de la señal señalada. Dudian entró a la choza y vio a Bartón y a los demás adentro. Hicimos carteles para mostrar esa choza mientras alquilamos una al otro lado por razones de seguridad. Bartón miró la expresión de Dudian y explicó los detalles. Dudian sonrió. Aunque sabes que existe una probabilidad muy baja de exposición, me alegra que seas tan cauteloso y te lo tomes en serio. Bartón vio que Dudian no había mencionado el dinero y se sintió aliviado cuando dijo. Estos últimos tres días buscamos por todas partes pero aún no hemos encontrado el lugar correcto. Hoy escro en quien está buscando pero aún no ha regresado. Dudian asintió. Fue bueno ver que no intentaron fugarse con el dinero. En realidad, en el fondo quería ponerlos a prueba dándoles las monedas de oro. Después de todo, si les proporcionaba mucho dinero, los pobres no dudarían en robar o matar. Sin embargo, Bartón y otros no huyeron, sino que decidieron seguir a Dudian por el resto de sus vidas. Dudian quedó muy satisfecho con el resultado. Crowen ha estado ausente durante mucho tiempo. No habría tenido ningún problema, ¿verdad? Barry estaba preocupado mientras miraba la hora. Bartón miró su rostro ligeramente cambiado y respondió. No, no pasaría nada. Él es muy inteligente. Josefa sintió. Tal vez ya había encontrado un lugar. Dudian miró el entorno circundante y dijo. Puedes encontrar un lugar mejor para quedarte. No te preocupes por el dinero, ganaré más en el futuro. Genial, se rió Bartón. Al menos es mucho mejor que la mina donde vivía. Al menos puedo ver el sol. Además, las actitudes de los pobres que viven aquí no son tan malas. Dudian no dijo nada al ver su postura. Aunque Bartón y los demás eran huérfanos, el orfanato les enseñó algunos conocimientos básicos. Especialmente cómo protegerse en la sociedad. Aunque tenían discapacidades físicas, sus mentes eran extremadamente sensibles. No es ni un poco inferior a aquellos que están en buena forma física, incluso más inteligentes y cautelosos que la gente común. Dudian y el resto charlaron en la pequeña choza. No pasó mucho tiempo antes de que Kroen regresara del exterior cargando tres cosas envueltas en papel encerrado. Habló al entrar. Traje un poco de arroz. ¿Tienen hambre? Se sorprendió cuando vio a Dudian adentro. Bartón dijo. ¿Encontraste una fábrica abandonada o algún otro lugar adecuado? Kroen dejó las cosas y sacudió la cabeza. No pude encontrar el lugar correcto. Había varias fábricas en alquiler, pero no en zonas remotas. Y los precios eran un poco altos. Bartón y el resto quedaron un poco decepcionados al mirar a Dudian. Dudian saludó con la mano. No estés tan ansioso. Ustedes coman primero. En algún momento encontrarás un lugar. Lo más importante es que esté en un área apartada para que podamos ocultar algunas cosas del entorno circundante. No tenía la intención de que se encontrara el lugar desde el principio. Sin embargo, los barrios marginales eran muy extensos y era muy difícil encontrar el lugar adecuado. Además, Bartón y el resto eran nuevos en este mundo, por lo que fue principalmente un ejercicio para ellos. Aunque escucharon las palabras de Dudian, todavía se disculparon por su incompetencia. Dudian los acompañó a charlar cuando vio que se estaba haciendo tarde y se fue. Tomó un carruaje y regresó al barrio donde estaba el laboratorio secreto de alquimia. Mewitinga le vio a Dudian entrar al laboratorio pero no dijo nada y continuó con su experimento. Dudian miró el polvo de oro sobre la mesa y casualmente le preguntó. ¿Tienes la intención de producir directamente una piedra filosofal? Mewitinga le vio que Dudian podía anotar el objetivo de su investigación para no ocultar nada deliberadamente. Ella negó con la cabeza. ¿Cómo podría? Nuestro objetivo final es hacer una piedra filosofal. Ni siquiera los alquimistas de cinco estrellas pueden lograrlo, ¿cómo puedo hacerlo yo? Solo estoy investigando la compatibilidad del oro. Quiero ver si podemos usar oro y mezclarlo con otros metales para producir más metales preciosos. ¿Aleación? Dudian se sorprendió por un momento. Mewitinga le se sorprendió un poco. ¿Aleación? Es un buen nombre. Llamaré a mi experimento investigación de aleaciones, ¿te importa? Dudian tosió. No hay nada que importar. ¿A dónde vas con este experimento? ¿Quieres obtener una insignia oficial de alquimista? Bueno, si obtengo los resultados que esperaba, entonces debería poder obtenerlos, Mewitinga le asintió con la cabeza con fuerza. Dudian sabía que el material de aleación más famoso de la antigua era era la aleación de aluminio. Pero no había oro en la aleación de aluminio. El oro era demasiado escaso. Además, habrá otros elementos metálicos sintetizados en joyas de oro debido a su escasez. Además, la aleación de aluminio se utilizó en muchos productos de la industria pesada. Sin embargo, para crear una aleación de aluminio primero es necesario realizar una electrólisis del metal. Para eso, primero necesitas tener electricidad. Dudian se sintió frustrado al ver las limitaciones de las herramientas que se utilizaron. Mewitinga le vio que Dudian estaba en silencio. ¿Cuál es la dirección de tu experimento? ¿Mío? Dudian pensó y dijo, estoy estudiando electricidad. Mewitinga le se sorprendió a mirarlo a los ojos. No vas a hacer algún experimento básico para adquirir más experiencia antes de hacer cosas así. Dudian vio que ella trató de persuadirlo porque le preocupaba que sus ambiciones fueran demasiado altas. De hecho, este era un problema común para la mayoría de los alquimistas. Algunos principiantes querían directamente crear la piedra filosofal y obtener el tesoro de alquimia definitivo. Sin embargo, fue un deseo completamente caprichoso. Sin embargo, no era ignorante ni valiente. Todas las cosas que quería crear necesitan el apoyo de la electricidad. De modo que el suministro de electricidad era el primer problema que había que resolver. Además, el mundo postmoderno ha demostrado que sin electricidad toda la sociedad humana sufrirá parálisis. La existencia de la electricidad llevó a la humanidad desde la era antigua a la era industrial. Fue un factor importante para que la raza humana mejorara y se desarrollara. Dudian sacudió la cabeza y dijo que seguiría con sus propios experimentos. Mewitingale vio su persistencia, por lo tanto, evitó hablar más sobre el tema. Como no era bueno interferir con otros experimentos. En ese momento, Maus, que salió y vio a Dudian y Mewitingale, dijo. ¿De qué están hablando? El experimento, dijo Mewitingale casualmente. Maus no preguntó sobre los detalles pero miró a Dudian. ¿Estás listo? ¿Te llevaré al mercado? ¿Recibiste suficiente dinero cuando regresaste a casa antes? Debería ser suficiente, respondió Dudian. Maus asintió. Deberíamos encontrarnos en el número 23 de la calle Oeste. ¿Conoces el lugar? Si no lo encuentras, busca a alguien y pregúntale. Está bien, asintió Dudian. Ambos abandonaron el laboratorio. No conocía el lugar así que alquiló un carruaje que lo llevaría directamente a la calle West. Debido a la duración del viaje, pagó algunas monedas extra como pago. West Street era un lugar más remoto. No había tiendas en la calle. Solo había casas residenciales. Era una calle desolada y de vez en cuando soplaba un viento frío. La cabeza de Dudian estaba medio cubierta con una bata cuando bajó del carruaje. Pagó el billete e inmediatamente se puso la máscara. Se dirigió al frente del pequeño edificio que tenía el número 23º colgado afuera. La casa estaba cubierta de hojas y daba la sensación de que nadie había vivido en ella desde hacía mucho tiempo. Sin embargo, podía oler que había tres o cuatro humanos dentro. De repente, uno de los olores desapareció. Dudian se sobresaltó. Era como si el dueño del olor desapareciera en el aire. Dudian estaba desconcertado pero no tomó la iniciativa de entrar al pequeño edificio. En cambio, esperó en las inmediaciones adyacentes a la puerta. Maus apareció con una máscara. Quedó asombrado al ver a Dudian. ¿Cómo es que llegas tan temprano? Dudian sabía que Maus había corrido todo el camino debido a sus latidos agitados y su respiración. Lamento que tuvieras que correr, Maus hizo un gesto con la mano. Pequeñas cosas, amigo. Somos compañeros. Muy bien, te acogeré. Luego caminó hacia la puerta principal de la casa y comenzó a golpear suavemente la puerta. Dudian notó que tocaba la puerta con cierta frecuencia. En total, tres grifos. El primero fue ligero, el segundo lento y el tercero rápido. Poco después de llamar, la puerta se abrió. Una persona que llevaba una máscara blanca y una túnica negra los miró con indiferencia y dijo, Pasen. Maus siguió adelante y Dudian lo siguió. Cuando ambos estuvieron dentro, la figura alta habló. Por favor, muéstrame tus tatuajes. Maus levantó la bata sobre la muñeca, revelando el tatuaje del gancho negro. Dudian se arañó el pecho, revelando tatuajes de cruces negras. En ese momento, de repente sintió que el tatuaje del ratón tenía ventajas. Era más conveniente y fácil verificar la identidad de alguien. Afortunadamente, si pudiera llegar a ser un alquimista oficial, mostrar la insignia sería suficiente para la verificación. La figura alta miró sus tatuajes pero no dijo nada. Se volvió hacia las dos personas que estaban dentro del edificio y le sacó una botella. Estaba lleno de agua de naranja. Lo primero es que te vamos a ayudar a eliminar el olor. Para que los perros de la santa iglesia no se enteraran de tu existencia dentro del lugar. Luego bebió un poco de agua de naranja y la roció sobre la cabeza de Dudian y el ratón. De repente, Dudian sintió que el olor que provenía de Elimau se estaba desvaneciendo. Entra. Dijo la figura alta mientras señalaba la segunda puerta. Dos personas que estaban paradas frente a la puerta la abrieron indicándoles que entrarán. Atravesaron un pasillo detrás de la puerta. Era un lugar oscuro y profundo. Dudian estaba algo sorprendido ya que no esperaba que este mercado clandestino fuera tan animado. Pudo identificar a cientos de personas por los leves olores. Aunque la medicina especial podría cubrir los olores, no podría erradicarlos por completo. Ven conmigo. Maus estaba muy familiarizado con el lugar por lo que estaba al frente abriendo el camino. Dudian lo siguió. Una lámpara de latón estaba encendida en la pared al final del pasillo. Allí estaban apostados dos guardias y sus sombras se reflejaban en la pared. Dudian y Maus llegaron al final del pasillo y se dirigieron hacia otra puerta. Uno de los guardias abrió la puerta y frente a ellos se presentó un gran y misterioso mercado subterráneo. Era un enorme lugar subterráneo diseñado como una plaza. Estaba tenuemente iluminado por las lámparas que había en las paredes. Había una gran variedad de stands así como tiendas de gran tamaño. Se podían encontrar todo tipo de cosas relacionadas con la alquimia. Dudian se sorprendió. Como no pensó que la escala del mercado clandestino sería tan grande. Incluyendo a los invitados, compradores y vendedores, tenía que haber al menos 300 personas reunidas aquí. También fue la primera vez que Dudian vio tanta gente malvada de la iglesia oscura. Se sentía algo extraño. Maus señaló en una dirección. Allí. Ven conmigo. Dudian lo siguió mientras miraba alrededor del entorno con poca luz. En realidad, pudo ver claramente ya que su visión mejoró mucho en comparación con la de un humano común. Había tiendas pequeñas, grandes, puestos y hasta había una alfombra en el suelo donde la gente vendía materiales. Había una variedad de botellas y frascos, así como cosas peculiares que encontró por primera vez. De hecho, incluso vio garras oscuras. Se preguntó de qué monstruo se lo habrían quitado. Jefe. Gritó el comerciante. Revise las estaciones de alquimia. Un hombre alto que llevaba una máscara de color rojo oscuro parecía ser el dueño de la tienda. Miró a Maus y Dudian. Por su altura y sus voces, supo que eran niños y que, como mucho, eran aprendices de un alquimista o un pocionista. Le daba pereza atenderlos y dijo. Consulta, recoge y pala. Maus estaba acostumbrado a ese trato, por lo que no le importaba mucho. Señaló una plataforma de piedra y abedul. Perro, ¿qué opinas de esto? Dudian miró y dijo. ¿Los precios son diferentes? Por supuesto. El ratón tenía mucha experiencia. Este es el más barato y cuesta dos monedas de plata. Es suficiente para mi hermano aprendiz menor. Por supuesto, si eres rico, también puedes comprar productos de alta gama. Como este que cuesta cuatro monedas de plata. Es más conveniente, pero también optimiza el uso del fuego. Y este cuesta siete monedas de plata y mostró las plataformas una por una y su dedo llegó a detenerse encima de una plataforma dorada. Esto es lo mejor. Cuesta dos monedas de oro. Tiene un cerrojo automático y puede limpiar las cenizas de la olla. Hay dos piscinas de refinación. Para realizar experimentos complicados, es una plataforma esencial. Dudian lo miró. Parecía estar fundido en latón. El material y la apariencia de la plataforma eran mejores y más estables que el resto. Sin embargo, costó dos monedas de oro y él tenía una sola moneda de oro. No planeaba gastarlo todo. Eso es todo, dijo Dudian, señalando dos plataformas de monedas de plata. El dueño de la tienda lo miró. Parecía esperar la misma respuesta. Pague ahora e informe la dirección. Si está dentro del distrito residencial, el último momento sería mañana por la noche cuando se lo entregaremos. ¿También nos ayudas con el transporte? Dudian preguntó sorprendido. Maus se rió. Por supuesto. No podemos mover algo tan grande porque quedaríamos fácilmente expuestos. Tienen canales de transporte ocultos. Se lo pueden entregar a cualquiera. Incluso si eres un noble. Dudian estaba confundido. La iglesia oscura había penetrado tan profundamente en la sociedad. En ese momento, el ratón de repente agarró a Dudian, lo llevó a un lado y le dijo. Ven aquí. Dudian estaba confundido al principio, pero cuando vio las dos figuras frente a él entendió por qué Maus actuó así. Había un hombre y una mujer. Llevaban máscaras de cuervo y estaban frente a la tienda. Había una insignia hexagonal de oro oscuro sobre sus hombros. En realidad eran alquimistas. Alquimista oficial. Susurró Dudian. Ambos eran alquimistas oficiales, pero la figura alta llevaba una insignia de alquimista que tenía grabados tres pequeños soles. De las notas de Rosyard, Dudian había aprendido que, desde aprendiz hasta alquimista de cinco estrellas, se requería mucho trabajo duro. Cada estrella requería una gran cantidad de puntos de alquimia y, a menudo, necesitaría que se enviaran muchos resultados experimentales para su revisión. Un alquimista de tres estrellas era básicamente equivalente al caballero de la luz de la santa iglesia. Cabe señalar que incluso una gran familia noble, como Mel, tenía que tratarlos con hospitalidad. Los caballeros de la luz deben ser tratados de esa manera jefe, ¿qué buena estación de alquimia tienes? Preguntó el alquimista de tres estrellas al dueño de la tienda. Su voz era baja, aparentemente, estaba tratando deliberadamente de cambiar su tono. El dueño de la tienda rápidamente dio un paso adelante cuando vio las insignias en sus hombros. Tenemos algunas que satisfarían a alguien de su posición. Este, por ejemplo. Señaló hacia la plataforma que era la más cara. El alquimista miró a la mujer y le preguntó, ¿qué piensas? Había dos soles en la insignia de la alquimista, pero se la consideraba la figura número uno. Ella lo miró a los ojos y negó con la cabeza. Malo. No hay piscina de aislamiento, no es buena para la descomposición. Eso es. La figura alta reflexionó un poco antes de decir, entonces deberías buscar uno. Este. Esta mujer suspiró y dijo, este mercado debería ser un monopolio. No encontraremos nada. ¿Qué pasa con este? La figura alta vaciló por un momento, pero dijo, bueno. Hicieron el pago y se fueron. Dudian y Maus los miraron en vivo de manera grandiosa. Maus dijo emocionado. No podemos permitirnos cosas así, somos demasiado pobres. Pero fue bueno tener poco contacto con ellos. La alquimia es tan esotérica, ah. Desafortunadamente, no hablaron mucho o quizás su conversación podría inspirarnos. Envió su informe experimental a la iglesia oscura. Él dijo, ¿por qué no se sometió después de hacer el experimento? Maus se encogió de hombros. Hay muchos alquimistas a los que les preocupa que haya alguien más que presente el mismo experimento antes que ellos. Entonces, lo primero que hacen es enviar el experimento y esperar la calificación. Por supuesto, puedes enviarlo para su revisión después de realizar el experimento, pero si alguien más tiene la misma inspiración que tú y lo envía más rápido que tú, sabes que puedes perder puntos que son perjudiciales mientras asciendes de rango. Es razonable. Los ojos de Dudian brillaron levemente. Después de todo, había visto el mundo moderno. Aviones, cañones, automóviles y muchos otros productos modernos podrían ser robados o adivinados por otra parte en la etapa experimental. Además, estas especulaciones podrían hacerse realidad en cualquier momento. ¿No es tan simple como crees? Maus notó un cambio de expresión en el rostro de Dudian. Sacudió la cabeza y se rió. La hipótesis experimental presentada requiere una derivación completa, no simplemente un concepto, sino una fórmula alquímica relativamente perfecta. Después de todo, si la fórmula química es incorrecta, es sólo una suposición. Como nuestra fantasía ilusoria. Sin embargo, con la ascensión de la alquimia en algún momento, todas esas fantasías pueden convertirse en realidad. Desafortunadamente, no existe ningún apoyo teórico real en este momento. Dudian asintió con la cabeza. Su padre le había dicho muchas veces que la verdad científica requería una actitud rigurosa. Todo tenía que basarse en experimentos, verdades científicas y conocimientos empíricos y no en fantasías internas caprichosas. Incluso en los viejos tiempos, cuando había una variedad de cosas mágicas, se basaban en una determinada teoría científica en lugar de fantasías. Debido a que el creador realmente no llevó a cabo los experimentos relevantes, la mayoría de las proposiciones se acercaban a conjeturas experimentales, que se acercaban a las novelas basadas en fantasía. Por tanto, presentar una especulación experimental rigurosa y cualificada no fue una tarea fácil. Sin embargo, Dudian todavía estaba muy emocionado. Puede que para otros sea difícil, pero para él fue sencillo. Con que copie pocas cosas del contenido del superchip sería más que suficiente para él. Después de todo, en él se almacenan muchas fórmulas científicas y tecnológicas genuinas. Sin embargo, la premisa de que había que superar el problema de la electricidad. Dudian y Maus revisaron otros puestos durante mucho tiempo. Más tarde, Maus notó que se estaba haciendo tarde y que no había mucho que pudiera ayudarlos con sus experimentos. Entonces abandonaron el oscuro mercado clandestino. El sol en el cielo se había desvanecido. Nupes grises de radiación cubrían la luna. Así se acercaría la hora del toque de queda. Dudian y Maus se separaron y cada uno se dirigió hacia su casa. En un abrir y cerrar de ojos pasaron otros tres días. Utilizando su propia estación de alquimia en el laboratorio, Dudian comenzó a estudiar la producción de cerillas de fósforo amarillo. Después de tres días de experimentos consecutivos, obtuvo una gran cosecha. Había dominado el método de fabricación inicial. De hecho, producir una coincidencia no fue nada difícil. Era lo mismo que la pólvora. La fórmula era muy sencilla. Pero el nacimiento del polvo primitivo lo obtuvieron los alquimistas de la antigüedad por casualidad. Antes de eso, nadie hubiera esperado que la mezcla de algunos tipos de materiales explotara. Muchos grandes inventos a menudo surgían de una coincidencia. Era el día en que Dudian tenía que presentarse en el cuartel general de los cazadores. Jura y Gray aún no habían despedido su trabajo en el distrito residencial, por lo que todavía se quedaban allí. No siguieron a Dudian al distrito comercial porque no estaban ansiosos por mudarse. Después de todo, habían crecido aquí y había muchos conocidos de los que tenían que despedirse antes de mudarse. ¡Da da da! Dudian tomó el carruaje del consorcio hasta un suburbio remoto del distrito comercial. Aquí se alzaban en silencio varios castillos silenciosos, rodeados por montañas. El carruaje se detuvo frente a uno de los castillos. Dudian comprobó el ambiente oscuro. No pensó que el cuartel general de los cazadores estaría en un lugar tan sombrío. Sin embargo, encajaba bien con la vida de los cazadores que tenían que pasar por cosas difíciles fuera del muro gigante. Por favor. Dijo respetuosamente el cochero mientras saltaba del carruaje. Dudian lo siguió. Ambos caminaron por la ladera hacia el castillo. La puerta del castillo se abrió cuando llegaron. Un joven con traje negro salió sonriendo a Dudian. ¿Eres el recluta de los informes, de Anne? Sí. Ven conmigo. El joven dio media vuelta y entró en el castillo. Dudian lo siguió y la puerta del castillo se cerró lentamente. Caminaron por el sendero de grava y llegaron al vestíbulo del castillo. Estaba poco iluminado. Un enorme cuadro de una mujer colgaba de la pared. Dudian había visto la foto de la misma mujer junto con la de un hombre en la oficina de Dayton en la sede del carroñero. Estaba sorprendido y curioso al mismo tiempo, pero no preguntó sobre la identidad de la mujer. Ya has sido registrado. Entonces, desde el momento en que te unes a nosotros hoy debes cumplir con tus deberes como cazador del consorcio mellón. ¿Sabe que el objetivo máximo es salvaguardar los intereses del consorcio? El joven le dijo a Dudian. Lo sé, dijo Dudian y miró su hombro. Sin embargo, no vio la medalla que lo identificaba como el cazador oficial. El joven notó los ojos de Dudian y dijo, soy un aprendiz asociado. Por cierto, incluso si tienes marcas mágicas, todavía se te considera un cazador en entrenamiento. Incluso si los otros cazadores en formación no son tan fuertes como tú, el consorcio te entrenará de todos modos. ¿Entrenado por el consorcio? Dudian estaba desconcertado. ¿No en la escuela de cazadores? El joven sonrió. Hacía mucho que había oído hablar de ti. El consorcio iba a organizar tu entrenamiento en la escuela de cazadores, pero ahora tienes marcas mágicas. Entonces tu fuerza física es mejor que la de otras personas. Sin embargo, existe una formación unificada en la escuela de cazadores y no pueden darte un doble rasero por sí solo. Es por eso que el consorcio te entrenará directamente en lugar de ingresar a la escuela de cazadores. Pero no deberías preocuparte porque el contenido de formación del consorcio fue básicamente copiado de la escuela de cazadores. Es más o menos lo mismo y ya deberías haber pensado y elegido tu camino. Así que solo necesitas tener una formación especial. Por supuesto, puedes estudiar las habilidades de las otras posiciones para comprender mejor el proceso de caza. Dudian vio que no había nada que pudiera hacer ya que los superiores le habían establecido el programa para que solo pudiera seguir las órdenes. ¿Qué carrera elegiste? Arquero. Posición remota. De hecho, al consorcio le faltan arqueros, pero no hay mucha gente que tenga talento con el arco y las flechas. Espero que tengas buen talento en esta área, de lo contrario sería difícil llegar a la cima. Los jóvenes informaron a Dudian. Los latidos del corazón de Dudian se aceleraron cuando escuchó hablar al joven. Recordó su experiencia anterior de tiro, que no fue nada fructífera. Primero, vamos a probar todos los aspectos de tus talentos. El joven sonrió y dijo, deberíamos ir al campo de entrenamiento. Abrió la puerta de un pasillo. Había un amplio espacio detrás de la puerta. En el interior había todo tipo de accesorios de entrenamiento, como flechas, malera, caballos temblorosos y una jaula con espadas afiladas. Dudian sudó un poco al verlo. Ya que quieres ser arquero, primero vamos a ver qué tan bueno es tu talento para disparar. El joven se dirigió hacia el objetivo de la flecha y le hizo un gesto a Dudian para que se moviera. Usa algunas flechas y da lo mejor de ti. El joven sacó un arco negro y flechas de una columna y se los entregó a Dudian mientras lo animaba. Dudian se acercó y agarró el arco. Era un poco más ligero que el arco de cazador original. Pero seguiría siendo muy pesado para la mayoría de los carroñeros. Sacó la flecha del carcaj y tiró de la cuerda. Apuntó al objetivo distante. El objetivo estaba a 30 metros de distancia. La flecha afilada se alejó rápidamente y dio en el blanco. No alcanzó el corazón, pero se desvió casi la mitad del camino. Muy bien. ¿Has practicado antes? El joven lo miró sorprendido. Dudian asintió. Unos días. Unos días, el joven susurró y asintió levemente. Le entregó una correa negra. Debes taparte los ojos. Veamos cómo disparas a ciegas. Dudian asintió. Agarró el arco después de que le vendaran los ojos. Buscó mentalmente la ubicación de la posición del objetivo anterior. Aunque podía usar el sentido del olfato para ayudarlo a encontrar fácilmente el objetivo, evitó hacerlo. Quería saber de qué era capaz. ¿Era suficientemente bueno su talento como arquero? Vaya. Una flecha pasó rápidamente y clavó en el objetivo. Dudian se quitó la correa y vio que la flecha se había clavado en un lugar similar al de su disparo anterior. La desviación no fue significativa. Parece que tienes bastante talento como arquero. Había un rastro de sonrisa en el rostro del joven mientras hablaba. Aunque tu constitución es exagerada, es extremadamente raro obtener tales resultados después de unos días de práctica. Deberías esforzarte al máximo, tal vez seas el segundo cazador en alcanzar el nivel plata como arquero. ¿Un cazador alcanzó el nivel plata en tiro con arco en el consorcio? Preguntó Dudian. Bueno, hay un total de ocho cazadores de nivel plata en el consorcio. Dos caballeros, tres guerreros, dos exploradores y un arquero. El joven continuó. Son pocos los que eligen ser arquero. Principalmente por su escasa capacidad de combate. Si no hay ayuda para contener a la presa, a los arqueros les resultará muy difícil cazar. La mayoría de ellos dependen demasiado del equipo. Por lo tanto, es raro que un arquero ascienda. Tienes que tener excelentes habilidades. Los arqueros tienen poca capacidad de combate individual. Dudian no pudo evitar mirarlo. Su elección se basó y fue imaginada porque, en su perspectiva, los arqueros tenían las preferencias más individuales al cazar. Entonces sus capacidades de combate tenían que ser las mejores. Sin embargo, estaba de acuerdo en que era difícil adquirir habilidades de tiro con arco. Después de todo, los guerreros y caballeros a menudo luchaban con monstruos al frente, por lo que sus habilidades mejoraron muy rápidamente. Pero los arqueros estaban apoyados desde atrás. La práctica hace la perfección no se aplicaba a ellos como a otras profesiones. Probemos tu talento en otras profesiones. El joven se acercó con Dudian a la segunda área. Había pocas marionetas de madera aquí. Se colocaron todo tipo de armas diferentes al lado de un estante. Había espadas, látigos de hierro, martillos y otras armas de diferente longitud. Excepto por las lanzas. Las lanzas eran el símbolo exclusivo de los caballeros. Ataca los títeres de madera con diferentes armas hasta romperlos. Y encuentre uno que sea adecuado para usted. El joven se rió. Dudian asintió. Cogió la espada, se acercó al títere de madera y comenzó a cortarlo. Se sintió incómodo e incómodo mientras continuaba aqueándolo muchas veces. Dudian inmediatamente supo que la espada no era adecuada para él, así que la reemplazó con la daga. En relación con la espada, las dagas son suaves. Pero lo dejó para cambiarlo ya que no había fuerza detrás de una daga. Lo cansaría. Probó otras armas. Látigo de hierro, martillo, espadas, uno por uno, Dudian los probó todos. En última instancia, sintió que las dagas y espadas eran más cómodas para él que las otras armas. El juvenil también calificó su desempeño y llegó a la misma conclusión luego de la evaluación. Tu talento de guerrero también es bueno, pero tu talento de arquero es aún mejor. Veamos tu talento de caballero. Dijo la juventud. Los caballeros eran totalmente diferentes de los caballeros militares. Aunque la lucha fue similar, los caballeros del cuartel general de los cazadores eran más importantes ya que lucharon fuera del muro gigante. Se someterán a un riguroso examen y se les concederá la orden del caballero. Están exclusivamente centrados en el combate fuera del muro gigante. Dudian estaba sentado sobre un caballo ficticio y sostenía una lanza. Estaba agitando constantemente y se sentía muy incómodo. El joven miró y sacudió la cabeza. Llevó a Dudian a la última prueba. La principal habilidad de un scout era esconderse y escapar a tiempo. Había una jaula que tenía espadas y lanzas. Estaba temblando y haciendo que todas las armas del interior se movieran. No había reglas particulares y todo dependía de la velocidad de reacción de la persona para determinar si estaba a la altura del trabajo. Ponte esto. El joven le entregó una armadura pesada a Dudian. Dudian inmediatamente se puso la armadura. Entró en la jaula. Estaba rodeado de espadas y lanzas. La jaula empezó a temblar. Dudian rápidamente lo esquivó mientras sus ojos recorrían el lugar para comprobar el movimiento de las armas. Una luz plateada llamó su atención, por lo que rápidamente se inclinó para esquivar la apuñalada. Todo se basó en sus reacciones instintivas a la situación circundante. Sin embargo, hubo dos o tres veces que lo apuñalaron. Estaba la protección de la armadura negra que no resultó en heridos. Pronto terminó la prueba. El joven abrió la jaula. Caray. No pensé que tuvieras habilidades tan sensibles. Aunque tu constitución ha sido modificada debido a las marcas mágicas, tener una reacción tan buena es increíble. Deberías pasar a ser un explorador. Gracias a tu latente, puedes ser un cazador de plata desde el principio. Después de tantos años de mi experiencia, estás totalmente entre los tres mejores talentos de cazatalentos que el consorcio pudo captar. No, los dos primeros. Dudian no esperaba obtener esta evaluación. Estaba de alegría, pero no fue suficiente para cambiar de opinión. Aún me gusta ser arquero. Me gustaría matar al enemigo a mil metros de distancia. Está bien. El joven suspiró arrepentido. No insistió, ya que era solo una prueba sencilla. La gente podía mostrar algunos talentos, pero no era del todo correcto. Muchas personas que no eran buenas al principio mejorarían más adelante. Había visto muchos ejemplos como ese. Además, la clave de todo era el interés mostrado por el cazador hacia la ocupación. Es por eso que el consorcio no eligió obligatoriamente la ocupación y dejó que los cazadores hicieran la elección opcionalmente. Aunque tu talento en tiro con arco y exploración es alto, no seas complaciente. A continuación, el consorcio te capacitará y te darán un año para convertirte en un verdadero cazador. El joven dijo seriamente. Tu tiempo de entrenamiento será solo un tercio del de otros cazadores en entrenamiento, pero tienes marcas mágicas y todos los aspectos de tu condición física han sido mejorados. Después de un año, el consorcio te enviará por encima del muro gigante para perfeccionarte en el combate real, si para entonces no eres lo suficientemente bueno. Sin embargo, eres más consciente de los peligros del mundo fuera del muro gigante que otros alumnos. Así que haz buenos esfuerzos. Si hoy eres perezoso, mañana estarás muerto. Dudian miró al joven y asintió. Lo sé. Bueno, vayamos al campo de entrenamiento de cazadores. Dijo el joven. El campo de entrenamiento de los arqueros estaba ubicado al otro lado del castillo, cerca del río. Era un lugar muy amplio sin nada más que pasto. En ese momento, había cinco figuras paradas allí. Tenían arcos y flechas. Los objetivos a los que dispararon estaban a cien metros de ellos. Cuatro de ellos eran hombres y la quinta era una mujer. Cada uno tenía dos sirvientes a su lado esperando para entregar flechas u otras necesidades. El joven llegó al lugar y le dio unas palmaditas en las palmas. Cinco de ellos se detuvieron y se volvieron para mirar. Estoy aquí para presentarles un nuevo compañero. En realidad, en cierto sentido su predecesor. Dijo el joven mientras señalaba a Dudian. Su nombre es Deanne y entrenará contigo a partir de hoy. Los cinco revisaron a Dudian. La primera impresión fue atractiva mientras que la segunda fue tranquila. Instructor, él es un novato ¿verdad? ¿Cómo es que va a ser nuestro predecesor? Uno de los jóvenes de piel blanca frunció el ceño. El joven sonrió. Deanne solía ser un carroñedo pero accidentalmente obtuvo las marcas mágicas. Es un cazador digno, pero carece de habilidades vocacionales. Estudiará aquí durante un año para graduarse y, naturalmente, será su predecesor a menos que pueda terminar su formación antes de que él se gradúe. Todos estaban sorprendidos, no pudieron evitar mirar más a Dudian. El joven se acercó a un estante vacío. Esta es tu posición. Debido a tu físico, tendrás que disparar al menos mil veces antes de que termine tu entrenamiento. No podrás comer hasta que termines tu entrenamiento. Entonces, cuando termines mil tiros, terminarás el entrenamiento por hoy. Dudian asintió. Sabía más que los demás sobre la crueldad del mundo fuera del muro gigante. Entonces, su propósito en el entrenamiento no era simplemente completar la tarea encomendada por los instructores, sino mejorar sus propias habilidades de supervivencia. Durante los primeros siete días, no necesitaré nada más que disparar mil veces al día. Sin embargo, después, habrá requisitos tales como aciertos exactos. La anterior actitud tranquila del joven había cambiado. Dudian asintió. Al parecer, el joven había dispuesto de antemano que dos sirvientes jóvenes se pararan delante de la pista vacía. Uno de los sirvientes le entregó el arco con dificultad a Dudian mientras el otro preparaba las flechas. Dudian tomó el pesado arco porque era más liviano que una pluma. Apuntó y empezó a disparar inmediatamente. El joven se aburrió de mirar, así que le dijo a Dudian. Si hay algo que necesites, díselo a esos dos. Son los sirvientes responsables de satisfacer sus necesidades durante el entrenamiento. Dudian asintió levemente y continuó disparando. El entrenamiento inicial consistió únicamente en tiro con arco repetido. Su objetivo era mejorar la precisión de las flechas. Era la forma más importante de ataque de los arqueros. Debido a un error, puede provocar la muerte trágica de los compañeros en las garras del monstruo. Por lo tanto, los requisitos con respecto a la precisión estaban casi en el punto en que querían que el arquero se metamorfoseara con el arco y las flechas. Los chicos de 13 años que estaban parados junto al Dudian lo miraron con curiosidad. Quería saber qué tipo de efectos poderosos tendrían las marcas mágicas. Pronto, el chico se sintió decepcionado porque el nivel de tiro con arco de Dudian era peor que el de él. Después de 10 disparos consecutivos, Dudian no había dado en el blanco ni una sola vez. Todos ellos estaban fuera de objetivo. Parece que la especialidad del cazador no es más que una mejora física, nada especial. El chico ya no estaba preocupado por Dudian mientras continuaba con su propio entrenamiento de tiro con arco. Dudian disparó repetidamente las flechas. Poco a poco comprendió la sensación después de que se dispararon docenas de flechas. Pudo comprender la visualización del objetivo, captar la distancia con la posición real, la desviación de las flechas, la inyección de fuerza, la desviación de las flechas, los cambios de ángulo y muchas otras cosas mientras practicaba. En los viejos tiempos, sería extremadamente difícil disparar a un objetivo a 100 metros de distancia. Pero Dudian y los cinco cazadores en formación no eran lo mismo que la gente común de los viejos tiempos. Dudian sabía que los alumnos habían recibido bendiciones, ya que podían tirar fácilmente de las cuerdas del arco. Cuanto más pudieras tirar del hilo, más beneficios obtendrías. En primer lugar, podrás disparar más lejos. La segunda era que la precisión sería mayor. El principio fundamental es que cuanto más cerca dispares, más fácil será acertar. Si una persona común y corriente disparara 50 metros, las flechas disminuirían a medida que la fuerza se debilitara. Además, debido al flujo de aire, habrá una desviación del objetivo. Pero en mis manos, este arco pesado tendrá el mismo efecto cuando la flecha alcance los 80 metros que si estuviera de 10 metros de mí. Entonces la flecha todavía estará en su apogeo de fuerza. Cuanto más fuerte sea un arco, mejor resistirá la tensión. Parece que necesitaré un buen arco. Dudian buscó a tientas la sensación de disparar pero también pensó en el plan futuro. Vaya. 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 Constantemente disparaba flechas mientras el sirviente al lado ayudaba a llenar la canasta. Después de 200 flechas, la tasa de acierto de Dudian mejoró significativamente. Básicamente, acertaría 2 de cada 10 veces. Pero debido a su físico mejorado, una vez que fuera lo suficientemente hábil, la tasa objetivo aumentaría rápidamente. Sin embargo, era la primera etapa y el objetivo era el nivel de entrada. Así que la dificultad aumentaría a medida que pasara el tiempo. El chico a su lado se tomó un descanso. Sin querer, vislumbró el objetivo de Dudian. Quedó atónito cuando 30 de los disparos de Dudian ya habían dado en el blanco. Sin embargo, al mismo tiempo, el niño solo había disparado 160 flechas. Incluso si Dudian fuera más rápido que él, había una pequeña brecha. Entonces, aunque Dudian no podía compararse con él, su habilidad estaba mejorando a un ritmo asombroso y era más que suficiente para alcanzar los requisitos del instructor. Cambiar objetivos, dijo Dudian. Un sirviente inmediatamente se puso una armadura negra y corrió con cuidado para renovar el objetivo. Dudian no se tomó un descanso y continuó disparando. Hizo un tiro y dio en el blanco. Dudian salió disparado y una vez más dio en el blanco. Dudian continuó disparando. Pronto, 5 de cada 10 flechas dieron en el blanco. Aunque 3 de cada 5 flechas dan en el borde más externo del objetivo, los resultados fueron muy buenos. Dudian pensó en los no muertos fuera del muro gigante. Entrecerró los ojos y apuntó a la cabeza del objetivo, ya que era la parte más muerta de los no muertos. Después de 400 disparos continuos, Dudian sintió dolor en sus brazos. Se detuvo a descansar para que sus brazos pudieran recuperarse ligeramente. Pronto, al anochecer, se puso el sol. Dudian había disparado 800 flechas. Sin embargo, su tasa de aciertos estaba disminuyendo a medida que el dolor en sus brazos aumentaba con cada disparo. Continuó disparando mientras simplemente ejercitaba sus brazos y sentía los disparos. En ese momento, los 5 cazadores en formación ya habían completado sus respectivas tareas y estaban jadeando por el cansancio. Le dijeron algunas palabras a Dudian antes de irse. Dudian se puso de pie mientras se ponía el sol. Había gotas de sudor goteando de su rostro mientras continuaba disparando. Después de cada disparo, una voz surgía de su corazón, aconsejándole que se detuviera y descansara. Sin embargo, cada vez pensaba en los no muertos y las bestias fuera del muro gigante. Pensaba en su apariencia feroz y en el sentimiento de impotencia que tenía cuando lo perseguían. Entonces le hervía la sangre y seguía disparando. La inercia es innata, pero la insistencia es tu elección. Dudian todavía tenía su arco y sus flechas. Cada tirón era extremadamente difícil, incluso doloroso, pero aún así disparó una flecha. Los dos sirvientes que estaban al lado de Dudian se miraron con asombro. Le habían entregado la cesta número 57 de flechas. Cada canasta tenía 20 flechas, por lo que ya había superado la marca de mil flechas dada por el instructor. Su excelencia, su tarea de las mil flechas de hoy se ha completado. Uno de los sirvientes dudó por un momento pero interrumpió el entrenamiento de Dudian para recordarle la tarea del instructor. Dudian dijo, lo sé, continúa cambiando las flechas. Después de terminar una canasta continuó tirando del arco para disparar. Estaba demasiado cansado así que se tomó un tiempo para descansar y recuperar fuerzas para poder seguir disparando. Eran las 8 en punto cuando el brazo de Dudian tembló porque ya no podía tirar de la cuerda del arco. Sabía que tenía que detenerse y le preguntó al joven sirviente que estaba a su lado. ¿Cuántas flechas? 1290 flechas, respondió el sirviente. Dudian respiró hondo mientras pensaba mentalmente. La diferencia son 10 flechas para redondearlo. Tenía la intención de descansar un rato. Después del descanso intermitente, Dudian pasó un cuarto de hora de esfuerzo para finalmente disparar otras 10 flechas. Estaba satisfecho y listo para partir. En ese momento, el instructor se acercó y preguntó en tono de sorpresa. ¿Has terminado la tarea? Está hecho, jadeó Dudian. El instructor miró a dos sirvientes que estaban cerca y asintieron levemente. Sabían que Dudian no estaba engañando a nadie. El joven sonrió y dijo, entonces es hora de descansar. Estas mil flechas se basaron en tu resistencia física. Otros han comenzado con 300 flechas de tiro diario y ahora han llegado a 800 flechas diarias. Después de todo, tienen un físico más débil que el tuyo. Así iremos aumentando poco a poco la cantidad en tu entrenamiento. No te descuides y seas perezoso. ¿Me tienes? Dudian asintió. Vuelve y descansa bien. El joven instructor hizo un gesto con la mano para despedirlo. Dudian le entregó el arco y la flecha al sirviente mientras se alejaba del césped. Estaba tan cansado que ambos brazos le temblaban ligeramente. Tuvo que dormir en un lugar dispuesto por el consorcio que se encontraba en las proximidades del castillo. Dudian fue al comedor. Sabía que la vida de un cazador era totalmente diferente a la vida de un carroñero. Los carroñeros pasan por un duro entrenamiento, viven en malas condiciones y comen mala comida. Fue totalmente diferente para los cazadores. Mientras se completaran las tareas diarias, los demás aspectos fueron muy útiles. Un chef estaba listo para cocinar comidas de manera informal en cualquier momento antes de las 9 pm. Además, no había límite en cuanto a la cantidad que se podía comer. Dudian llegó muy puntualmente a las 8, 30. Había un filete recién frito y un follo de lengua afilada listo para él. Era la comida favorita de un aristócrata. Después de comer, Dudian regresó a la habitación preparada por el joven instructor para dormir. La habitación era independiente, no compartida, y muy espaciosa. La noche pasó rápidamente. Al día siguiente, Dudian se despertó a tiempo y llegó al salón debajo del castillo. Vio muchos niños de su misma era. También vio allí a los arqueros en formación. Buen día. El niño vio a Dudian y lo saludó con franqueza. Mi nombre es Texen. Escuché que regresaste tarde anoche. El primer día es muy duro. En realidad, te dieron mil flechas para completar. De hecho, las personas con marcas mágicas tienen requisitos aterradores. También obtendrás marcas mágicas, dijo cortésmente Dudian. La boca del chico se formó en una sonrisa pero no dijo nada. Se despidió de Dudian mientras iba a buscar su desayuno. Dudian también hizo cola para tomar el desayuno. Después de una larga noche de descanso, todavía sentía dolor en los brazos. Sabía que la práctica de hoy será mucho más difícil. Después del desayuno, Dudian llegó directamente al área de entrenamiento. Los otros cinco aún no han llegado, los sirvientes tampoco estaban. Aunque Dudian lo ignoró todo. Después de unos cien disparos de flechas, vio acercarse a los otros cinco. El joven instructor se mostró muy libre. Mientras completaran las tareas que él les había encomendado, no podría obligarlos a entrenar. Depende de ellos organizar y administrar su tiempo. Saludaron a Dudian y comenzaron a entrenar. El día a día era extremadamente aburrido para los niños de esta edad debido a que sólo tenían un único curso de formación. Pero Dudian fue paciente porque era consciente de ello y tuvo experiencia de primera mano de la brutalidad y destrucción en el mundo fuera del muro gigante. El deseo de fuerza se hacía más fuerte con cada flecha. Este deseo había superado todos los demás intereses que podían brindarle alegría y diversión. El día no tardó mucho en terminar. El joven instructor había venido varias veces a ver entrenar a los reclutas. Los guió con las posiciones básicas del tiro con arco, especialmente la forma en que los hombros, los brazos y otras partes del cuerpo desempeñaban un papel al disparar. Sin embargo, se fue tan pronto como les dio consejos y trucos. A las 8 de la noche, los brazos de Dudian volvieron a tener calambres. Tuvo que detenerse porque había hecho más de lo que la tarea le pedía. Sin embargo, hoy apenas pasó las 1200 flechas, que en comparación con ayer fueron 100 flechas menos. La razón principal fue que ayer se había sobregirado y las secuelas todavía se sentían en sus músculos hoy. Dudian volvió a cenar y dormir sin hacer nada en absoluto. El cuarto día, Dudian todavía regresó a las 8 de la noche. Además, el número de flechas disparadas había aumentado a 1500 flechas. Después de un buen descanso nocturno, el dolor de brazos desapareció y su cuerpo comenzó a adaptarse gradualmente a las nuevas condiciones. Al quinto día, el número de flechas disparadas había llegado a 1600 flechas. Debido al entrenamiento de alta intensidad, el cuerpo de Dudian se ajustó rápidamente. La tasa de acierto en el objetivo fue el doble que los resultados anteriores. Casi las 10 flechas dieron en el blanco. Solo una o dos de cada 10 flechas se desviarían del objetivo. Por supuesto, estas probabilidades se aplicaron a los primeros cientos de flechas. A medida que disparaban más, más bajas se volvían las tasas objetivo. Los otros 5 reclutas se sorprendieron de su mejora en tan solo unos días. La mejora de Dudian los había hecho más competitivos. Se tomaron el entrenamiento más en serio porque querían alcanzar a Dudian al menos en la tasa de acierto. En un abrir y cerrar de ojos ha pasado una semana. El número de disparos de Dudian había aumentado a 1800 flechas por día. Ya deberías haberte adaptado, así que a partir de hoy tu necesidad diaria de disparo aumentará a 1500 flechas. El joven instructor habló en tono frío y estricto. Además, la flecha que da en el blanco debe llegar a 300. Dudian asintió pero no dijo nada. De hecho, a estas alturas el número de flechas que alcanzaron el objetivo había aumentado a 500. Casi el doble de la cantidad establecida por el instructor. Sin embargo, no le importaban mucho las tareas establecidas por el instructor ya que su objetivo estaba más allá de su propio límite. Quería esforzarse hasta el límite. En cuanto a la realización de las tareas propuestas por el instructor, no las consideró nada difíciles. Continuó el duro entrenamiento. Pasaron otros siete días. El joven instructor pareció fijar como escenario un periodo de siete días. En el octavo día de entrenamiento de tiro con arco, una vez más aumentó los indicadores de Dudian. El número de flechas que tuvo que disparar aumentó a 1600, mientras que los impactos en el objetivo llegaron a 400. Esta vez no lo aumentó directamente a 500 como si tuviera en cuenta los límites físicos del cuerpo de Dudian. Según sus estudios y evaluaciones anteriores, el límite para el físico de un cazador era de 2000 flechas. Entonces, desde su perspectiva, completar 1500 flechas fue una tarea muy difícil. Su evaluación se derivó de una variedad de información y parecía muy precisa en la superficie. Pero no sabía que cuando estableció la tarea, Dudian ya había alcanzado las 2080 flechas. Y este récord se rompió inmediatamente al día siguiente, alcanzando 2112 flechas. Sin embargo, después de esto, parecía que había alcanzado el límite físico ya que la cantidad no aumentó tan rápido como antes. Su tasa objetivo había alcanzado las 700 flechas. En otras palabras, podría seguir dando en el blanco durante las primeras 700 flechas seguidas. Este era un buen indicador, ya que significaba que era un arquero de nivel inicial. Sin embargo, era sólo el nivel de entrada al tiro con arco. Como el tiro es estacionario y el área objetivo era más grande. Si quisiera alcanzar con precisión un objetivo en la cabeza o en el corazón de un rango más pequeño, la dificultad aumentaría. Las flechas volaron continuamente. La mayoría de ellos dieron en el blanco mientras que tres flechas dieron en la marca roja. Las acciones de Dudian fueron estables ya que sus doloridos y cansados brazos de ayer se habían recuperado después de una noche de descanso. Su cuerpo se ha adaptado totalmente a un entrenamiento de tan alta intensidad. Los otros cinco alumnos se unieron a él en el campo de entrenamiento después de que terminó de disparar 200 flechas. El rápido progreso de Dudian ha impresionado a los otros cinco. Sin embargo, todavía pensaban que la única razón del desempeño de Dudian eran sus marcas mágicas. Sintieron envidia y un poco de celos. El joven instructor no tardó mucho en unirse a ellos. Siempre había sido tranquilo mientras miraba a Dudian y se reía entre dientes. Hoy ha pasado un mes desde que entrenas aquí. Creo que tu brazo ha podido adaptarse al entrenamiento gracias a las tareas que te he encomendado durante el último mes. Dudian se detuvo y lo miró. A continuación, te enseñaré algunas habilidades para disparar con arco. Si puedes dominarlos, podrás ser considerado verdaderamente calificado como arquero. El joven instructor sonrió mientras tomaba un arco negro y algunas flechas del estante. Le dijo a Dudian. Mira con atención, este truco se llama disparo de alineación. Sus dedos se aflojaron y la cuerda expulsó la flecha. La flecha atravesó el centro del corazón del objetivo. Dudian miró al joven instructor pero escuchó otra flecha golpeando el objetivo. Quedó atónito al ver que había otra flecha que había atravesado exactamente el mismo punto. No lo viste. Los jóvenes instructores sonrieron. El llamado tiro alineado es disparar las flechas en ráfagas rápidas y sin pausa. La dificultad de este truco es ser estable y rápido. Ambas flechas tienen que mantener una línea. Puede ser letal como si te encontrarás con un monstruo con una fuerte defensa, entonces la primera flecha rompería la escama, la segunda flecha perforaría la carne y la sangre mientras que la tercera flecha podría quitarle la vida. Dudian miró y asintió. Lo tengo. Te voy a dar medio mes para dominarlo. El joven instructor habló en tono frío. Si no puedes comprenderlo dentro del plazo establecido, te estará esperando un entrenamiento infernal. Dudian asintió levemente, que lo había entendido. Recuerde, la clave A de truco es la estabilidad. Debes estar lo más estable que puedas mientras tiras de la cuerda. Dijo nuevamente el joven instructor como para recordárselo. Dudian vio en detalle que las flechas prácticamente se hacían sombra entre sí. Casi al mismo tiempo que se disparó la primera flecha, la mano del instructor ya estaba agarrando la segunda. Dudian también comenzó a practicar este método. Sin embargo, pronto sintió la dificultad. En primer lugar, cuando quiso hacer lo mismo que el instructor, no pudo agarrar la flecha tan rápido como quería. De vez en cuando los atraparía, pero en ese caso, su velocidad disminuiría y no podría estallar como le mostró el instructor. El joven instructor vio que Dudian estaba practicando y se dio la vuelta para irse. Dudian practicó repetidamente. Pasó otro día. Se sumergió por completo en disparar flechas directas en lugar de practicar la forma de disparo alineado. ¿Cuántas flechas se dispararon hoy? 2.530 flechas. Respondió el sirviente. Dudian se sorprendió ya que la cantidad de flechas que disparó hace tres días fue de alrededor de 2.350 flechas. Hoy había alcanzado las 2.500 flechas. Sin embargo, parecía estar alcanzando los límites físicos de su cuerpo. Demasiado aporte, pero no me sentí cansado en absoluto. Dudian de repente vio que sus dedos tenían ampollas y un poco de líquido acuoso mientras la sangre salía. Los envolvió y volvió a cenar. El día siguiente. Dudian, como de costumbre, llegó temprano para seguir practicando tiro alineado. Dudian comprendió mejor el tiro alineado después de realizar varios ejercicios. El rápido disparo de las flechas. Aunque las 2 flechas continuas e incluso las 3 flechas son altamente letales, las deficiencias son obvias. Disparar rápidamente debilitará la fuerza que dará cada flecha. El daño real causado por las 3 flechas no sería fatal. Esto no es tan bueno ni tan efectivo como el método normal. Aunque fue lento en comparación con el disparo alineado, la fuerza de la flecha y el potencial de daño fueron mucho mayores. Además, la energía de un individuo es limitada, mientras que practicar el tiro alineado lleva demasiado tiempo y ejerce presión sobre la capacidad cerebral, ya que hay que tener en cuenta mucha concentración. Al final del día, estaría mentalmente agotado. Decidió llegar al extremo. Tenía que alcanzar lo máximo. Aunque los disparos alineados se veían bien, elegantes y poderosos, Dudian sintió que no valía la pena desperdiciar energía para estudiar la técnica. Debe sobresalir en la forma más destructiva, que era el método normal que tenía mayor poder de penetración y más vital. Dudian abandonó la práctica del tiro alineado y continuó repitiendo el tiro con arco básico anterior. Además, no persiguió ciegamente una cantidad de disparos, sino que se centró en cómo aumentar aún más el poder destructivo de cada flecha. Si te gustó la novela puedes apoyar suscribiéndote, compartiendo, dando un like, o un da donación en Paypal o con un super gracias en el ícono del corazón de la barra de YouTube, les agradece SQ Novelas Ligeras.